Voy a hacer una intro pero en plan de panísima, de hecho ni siquiera voy a poner, normalmente sabéis que siempre pongo como el cacho de esto es una intro o algo así, pero no lo voy a poner, bueno ahora el decir esto probablemente lo esté poniendo. Ey que tal gente, vamos a jugar un poquito de Goin Medieval, es un game bastante parecido a Kenshi y tal, bueno realmente no es tan parecido al Kenshi, probablemente sea más parecido a Ringworld que a Kenshi, pero tiene Kenshi type movidiñas, ¿no? Lo he estado jugando, le he echado ¿qué? 3 o 4 horas, está bastante guapo en verdad, no sé de qué os reís gente, lo estoy haciendo bien, no sé de qué os reís. Y tal, vamos a ver, os lo enseño, está en early access, se supone que tiene algún bug y tal, pero no debería ser una cosa muy heavy, el juego es bastante chungo a veces, vamos a ir dándole. Sale estándar, no quiero ni supervivencia ni pacífico, está jugando estándar, va a seguir normal, o sea dificultad normal. Vale, vamos a votar, va a haber votaciones, va a haber participación del chat en esta shit. Vamos a escoger entre una nueva vida que te dan 3 MEN desde el inicio, o Lobo Solitario, que empiezas con un solo MEN. A mí, a lo personal, Lobo Solitario es lo que he estado jugando, y me he hecho a Mario Otaku. Porque en este juego no hay alienígena, solamente te puedes hacer MENs, o sea, seres humanos, una puta mierda. O si no, podemos hacer aquí nuestra propia movida, pues yo creo que lo justo es jugar a una condición inicial por defecto del game. Entonces, sale Paul, ¿qué modo? ¿Qué modo jugamos? ¿Qué modo? ¿Modo Nueva Vida? No, ¿modo 3 PJs o modo Lobo Solitario? Vale, esa va a ser la primera votación. La segunda va a ser, que la podemos ir hablando. ¿Agua Mario Otaku o no? ¿Queremos Mario Otaku hasta la ducha o no? Sir Mariano de Otaku. Ya no va a haber Paul, se va a llamar Mariano. Se va a llamar Mariano, no hay Paul ni Paul, se va a llamar Sir Mariano de la Otaku. Nada de Otaku-sama, aquí no hay Japanese shit. Esto es puro medieval. Sir Mariano de Otaku. Sir Mariano de la Mesa Otaku. ¿No era Ringworld? Pues es muy parecido a Ringworld. Vamos a probar con este game, porque el Ringworld sí que lo veo en plan, no es tan bonito de ver, sabes, no tiene gráficos bonitos. Este, me gustan más estos gráficos que los del Kenshi. La verdad, en plan, poligonal type shit, está bastante guay, no sé, me mola. Y... El Ringworld me parece muy feo. El Ringworld es mucho más avanzado que este juego. Este juego sí que tiene muchos componentes de gestión avanzados, pero digamos que, por lo que yo he visto, la rama de tecnología no es tan larga. O sea, no puedes llegar a hacer robots, por ejemplo, ¿no? Pero sí que puedes producir alcohol, los personajes tienen componentes sims type. Me gusta mucho la construcción. Y es un juego muy limpio. El Ringworld muchas veces, lo intenté jugar muchas veces, pero me parecía feo. O sea, me parecía más que feo que te aturulla mucho, con mucha movida, la IA, o sea, la UI, con mucha info todo el rato. Y no, los gráficos no ayudan a que te enteres de lo que está pasando. Este sí que te ayudan. Los gráficos yo creo que están hechos, no solamente que se vean bien, sino que además te ayudan a entender lo que está sucediendo. Entonces es mucho más como casual friendly. Lo vamos viendo, ¿vale? Lobo solitario salió. Ahora ahí va a elegir. Montaña, ladera o valle. Voy a escoger valle porque es lo que yo quiero. Nombre del asentamiento. Carvallo. ¿Algún nombre? ¿Se os ocurre algún nombre que sea Carvallo, pero con un toque medieval? En plan, porque Carvallo no lo voy a poner. A ver, ¿cómo sería? Carvallo no lo voy a poner. Carvallolot. Carvallolot me mola. Carvallus. 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 Blasón. Vamos a hacer el blasón. Bueno, antes de adelantarme nada, vamos a ir paso por paso y lo voy comentando. Entonces el blasón va a ser así, de calle. No me lo quiero complicar mucho. Y va a ser una hoja de un árbol, ¿no? ¿Una hoja de un árbol, bro? Carvallo significa roble. En español. ¿Cuál es la hoja de Carvallo? ¿Esta? ¿O no había otra? Hay un puto gato, gente. Bro, hoy vi otra hoja. ¡Ajá! ¡Ajá! Ya no hay que buscar hojas, ya hay un Carvallo. Directamente. Color. Color Carvallo. Símbolo B. Me gusta. Me gusta. Me gusta, ¿no? Porque esto simbolizaría el sol, ¿no? Esto simbolizaría el sol un poco. Perfecto. Y de fondo nada. De fondo nada, man. Transformar. Hostia puta. Lo voy a ocultar. Ahí estaría. Ahí estaría, ¿no? Es el símbolo perfecto de Carvallo. Está lloviendo. Hace sol. Bueno, realmente el de hace sol no simboliza ni mierdas, pero... Es X el rollo, ¿no? No, cabrón. Igual un color verde. Este es verde Sorrilaj. Este es más verde. Este es verde Sorrilaj. Y el fondo... Esto va a ser... Negro, mejor. ¡Ajá! Está lloviendo de noche. En Carvallo. Perfecto. Veraniego. Fondo rojo, ¿no, gente? Así lo podemos discutir, si queréis. Así. Así. Ya está. Así. No me quiero complicar más la puta vida con el puto Blasón. Gente, es un Blasón. Vamos a tardar media hora para un puto Blasón, aquí. Pum. Blasón. Ahí estaría. Tipo mapa. Valle. No hay costa. Ninguno haría que hubiera costa. Pa'lante, ¿no? Pum. Y ahora hay que hacerlo al men. Problema del videogame. No se puede customizar al men. Tienes que darle aleatorio todo el rato. Como en el Dark Souls, en parte, ¿no? Entonces voy a darle aleatorio hasta que salga un men con cierta altura. Que tenga el pelo rojo. Cuando salga uno que se parezca lo suficiente a Mario Otaku. Este se parece lo suficiente a Mario Otaku. 1.62. Si creas tus propias normas, si creas tu propia starting sheets, puedes establecer, digamos, los límites de la altura de los personajes. Eso está muy guapo. Puedes poner un mínimo y un máximo. Por defecto creo que el mínimo es 1.60 y el máximo es 2 metros y algo, algo así. Pero lo puedes poner desde 1.40 creo hasta 2.20 o una burrada. No es Mario Otaku. Ya sé que no es Mario Otaku. Pero realmente no va a salir algo muy parecido a esto. Ventajas. Veloz. Velocidad de movimiento. No es muy Mario Otaku. Cruel. Mario Otaku es cruel. 1.40 es bien. Ya, pero es que las posibilidades de que salga un personaje de 1.40 con esto... Vamos a darle otra vuelta para que lo veáis. Le falta un creador de PJs, tío. Este es Mario Otaku. 1.59. 1.59. Fondo. Herrador. Tejedor. Le sabe a construcción, a medicina y a minería. Ventajas. Gourmet. Sus infinitas habilidades culinarias tientan a cualquier paladar. Es cocinero. No tiene por qué ser Mario Otaku. Mario Otaku nuestro Mario Otaku. Puede ser Mario Otaku Senior, gente. Y tiene bigote. No es pelirrojo del todo como Mario Otaku. A ver, este men en calidad por su tercer mes con el tiro 1. Llama Chinguor, Christian Mudd y Stefan. Con los 100 bits. Cada vez que hago el tab se va a parar el puto juego. No sirve. No va a salir algo similar. ¿Y esto qué es? Moribundo. Stanley despide un olor nauseabundo a causa de sus vendas fétidas. Le cuesta curarse cuando tiene alguna herida. Tiene cero puntería el men también. Le tiramos otro aleatorio. ¿Aleatorio? Le tiramos otro. Adam no es Mario Otaku. Es 1.78. ¿Veis? No. Es que un peli... Adolf. 1.57. Mesonero brutal. Mal bebedor. Si compartes alcohol con... Con Mariano. Seguro que te deja un ojo morado o algo peor. De ahí viene la movida de meterle un guantazo de Mario Otaku en el bar. Erudito. La inteligencia de Mariano es inusual y podría decirse que tiene un don. Aprende muy rápido. Pa'lante con esta shit, ¿no? Especialista en sastrería. Le sabe al drip. Y puntería. No le sabe. Muchas gracias, Roig. Le llamamos Mariano, ¿no? Era el nombre. Mariano de la Otaku, ¿no? Era o algo así. Mariano está bien o Mario. Mariano, ¿no? Mariano de una. Pero no es pelirrojo. A ver, no tiene mucho pelo. Pero sí que se ve como... ¿No? A ver, Robert T.C.T. Podría ser el padre de Mario Otaku. En el lore. En el multiverso de Jujalaj. Un poco rojo sí que lo tiene. No creo que saquemos un personaje con mal bebedor bajito. 78 kilos a 1,57. Gente, es Mario Otaku. Sale, ¿eh? Es un abuelo, gente. A la de tres. Muchas gracias, Magno. Robert. Roig. Nine. Gente, segundo mes con el prank. Gracias por estos meses de diversión y entretenimiento que me has ofrecido. A mí tú sigue así. Nunca cambies. Y yo, Juan. Ole. Muchas gracias por el segundo mes... No sé, hablar español. Gracias a estos meses de Divergión Y y entretenimiento que me has ofrecido a mi Y a toda tú. Es la estirpe de Mario Otaku porque Kenji es post-apocalíptico. Nunca cambies y lo juan. Y lo juan. Gente, Carvallus, Colonos, Mariano, Underwood. No sé si le puedo cambiar el... Sabía que lo iba a pasar, tío. Sabía que iba a pasar. Cago en la puta. Sabía que iba a pasar el lead para atrás, tío. Me iba a tirar otro... Shit. Alta F. No pasa nada. Buscamos otro. Este es demasiado alto para ser el abuelo de Mario Otaku. Está bien. Oscar. No es tan gordo este. Blancanieves. No puedo vivir sin el frío. Un siri fazendo par. Necesita un creador de PJs, tío. Necesita un creador de PJs este juego. Está bien, ¿eh? Ya lo veréis ahora. Uno setenta y ocho. No es Mario Otaku. Pero si es el abuelo de Mario Otaku, podría ser alto, ¿no? En plan, no habría problema en que sea alto. Porque obviamente está cabroncísimo. Sesteador. Solo tiene que cerrar los ojos un segundo para sentirse totalmente descansado. Eso va a venir bien. Antilluvia. Se pone muy triste si ve nubes de lluvia. Para él, empaparse es lo peor. ¿Veis? Tiene cosas tipo Sims. En los Sims hay alguna... A ver, que los Sims es un puto juego de... De niños, pero... Pero tiene esas movidillas. Está bien. Muchas gracias por eso. Ese es el abuelo de Mario por mis huevos. Pa' adelante con esta shit. El que tiene puntería, tiene un don pa' puntería, construcción y carpintería. De puta madre. Vale. Mariano, ¿no? Y ahora no voy a volver pa' atrás. Mariano Dufay. No se puede cambiar el apellido, cabrón. No se puede cambiar el apellido. Es la que hay. No os lo imaginamos. Que se llama Mariano Otaku. No me entra la O, gente. No me entra la puta O. Se llama Mariano Otak Dufay. Mariano Otak Dufay. Junta las palabras. No, las voy a juntar. Ahora es tiro. Por ese tiro uno. Y hasta a Katari con los tíos. Quita el espacio. No. O-Tak. O-Tak Omega Lul. Va a ser O-Tak Omega Lul. Debería llamarse Mariano Otak Omega Lul. Voy, ¿eh? Embarcar, ¿eh? Voy, ¿eh? Muchas gracias, el noob. ¿Esto qué estás viendo aquí? Atravesando una ventisca, regresa a la última partida de caza del año. Uno de sus integrantes ha desaparecido y se le da por muerto. Lejos de lo que ocurre en la civilización, Mariano Otak se encuentra solo. Aprieta los dientes y decide que... Hola, yo te quiero mucho. Muchas gracias, igualmente. O sea, igualmente que también te tengo aprecio a ti, ¿no? De que igualmente también me quiero a mí mismo. Aprieta los dientes y decide construir un hogar en plena naturaleza para cobijarse del inclemente frío. En la distancia solo se escucha el aullido de lobos. Hay buenas tierras aguardando a quién se apodere ellas en esta tierra antaña. Los ciudadanos están reconstruyendo por doquier la esperanza y tal. Es posible que haya conflictos, sequía, enfermedad, hambre. Pero, ¿y qué? La vida continúa. Y eso debemos hacer nosotros, sentencia Mariano Otak. Ahora sí. Tras muchas penurias llegó a un valle de llanuras doradas surcado por un serpentante río. Para Mariano Otak evocaba visiones de cosechas abundantes, canciones y vino. Un lugar en el que echar raíces. Una patria. Decidió llamarlo Carvallus. Primero de todo, pausame esta shit. El juego es cabrón que flipas. De hecho, empezamos en invierno. He estado jugando y me ha costado pasar del invierno, así que no prometo nada. Es cabrón a su puta madre, de nuevo. Lo primero que voy a hacer va a ser hacerme una casa. El juego está muy bien. Vamos a ir poco a poco. Os voy a enseñar un poco cómo va el tema. Hay sistema de trabajos. Le puedes poner prioridades a los trabajos. Del 1 al 5. El 1 es el más alto. El 5 al más bajo. Incluso se lo puedes quitar para que no repose jamás. Está guapo. Os voy a enseñar así un poco por encima de las posibilidades. Le puedes poner un horario a la peña. Es como Ringworld. En ese aspecto sí. Puedes decirle que duerma todo el día. O que haga cualquier cosa todo el puto día. O que haga ocio. O que trabaje. O lo que sea. Individualmente para cualquier personaje. Para cualquier personaje. Llegarán personajes. Esto no sé qué coño es. Porque aún no he llegado tan lejos. Supongo que será algo de comercio. Y ya está. El mapa es una cuadrícula. Es una cuadrícula más pequeña. Que Kenshi. Es como. Pues eso. Como una parcela de los Sims. ¿No? Y empezamos aquí. Está Chinao. Nos dan unos recursos iniciales. Que son armas. Básicamente. Lo vamos a poner a arco. Porque para cazar va bien. Y lo primero que voy a hacer. Va a ser hacerme un Keo. Va a ser hacerme un Keo. Que esto. No lo podemos hacer en Kenshi. En ese sentido es mejor que Kenshi. Pero entiendo que. Para la peña que le sepa Ringworld. Es que ya le sabréis al tema. No lo voy a hacer muy grande. Porque los recursos son mínimos. Y va a caer el invierno. En nada. De hecho. No tengo. No tengo paja. Así. Tengo aquí paja para el tejado. Dijo paja. No. Pero necesitas paja para el tejado. Y esta mierda. Estoy viendo que ahora. Es interesante para. Pillar. Entonces voy a hacer una casa. Simple. Con un suelo de madera. Su puelta. Su puelta. Me mordí la lengua. Su puelta. Y su tejada de INE. ¿Qué más necesito? Vamos a quitar. Que se vean aquí arriba. Los tejados. Espero que la cam no tape nada importante. Necesito. Una puta cama. Porque los personajes. Tienen necesidades. Como en los Sims. Entonces ahí está la puta cama. Y. Hay aquí. Aún no está abierto. Lo de investigación. Pero. Para empezar a investigar. Necesitamos. En plan. Las tecnologías. Casi todo eso. Una mesa. De investigación. Basic. Pum. Y ahora. Le voy a decir. Que empiece a talar madera. Para que pille. Tal. Que. O sea. Necesitamos madera. Para construir esta mierda. Y también me va a interesar. Que segue. Esta shit. Porque aquí. De hecho. Lo verde. No quiero. Esto lo aprendí tarde. Solamente lo que está alto. Porque esto va a hacer paja. Va a haber muchos chistes. De paja. Humor de. De niño de 12 años. Ya sé que. Ya sé que. Ya sé que. Ya conozco. Ya voy conociendo un poco. Parte de mi audiencia. Estos son champis gente. Un poco de murro. Y tal. Y esto paja lal. Va bastante bien. Estos son puro bellotas. Que también me interesa. Y. En. Nada. En dos días. Va a caer el invierno. Va a empezar a. A. Ponerse todo. Con nieve. Nieve. Y. Va a ser una puta mierda. De hecho. No creo que sobrevivamos. Al invierno. Por cierto. Mario Otak. Es calvo. Tiene tremendo cartón. Aquí atrás. Dato importante. Va a haber que pillarle un gorro. De hecho. No hay un gorro aquí. Sí. Es muy lento el game. Así que podemos hablar. Mientras. En plan. Si me queréis contar algo. Alguna movida. Podemos ir hablando. Mientras. Gente. Calvicio solucionada. Le hemos puesto un gorro. Ya está. Todo el mundo sabe. Que si eres calvo. Tienes que llevar gorros. De toda la puta vida. ¿Cómo se llama el game? Lo tienes en la descripción. Cabrón. Se llama. No sé qué. Medieval. No me acuerdo. Gon Medieval o algo así. No sé. Lo pone por ahí. Es un simulador de Latam. No es un simulador de Europa. Medieval. Bueno. No sé. Si es un simulador de Latam. No entendí el chiste del todo. Vale. Concerns. Primero de todo. Voy a poner aquí una zona. Para almacenar movidas. Pero lo suyo sería. Hacer. Un almacén. Porque cuando empiece a nevar. Va a haber cosas que van a desaparecer. Tampoco es una necesidad. Full. Pero estaría bien. Así que. Vamos a darle un poco de velocidad al tema. Así. Pum. Está pillando comida. Tal. Empezamos con un poco de comida. Pero la idea. Yo ya he jugado unas cuantas horas. Hay que preparar comida. Porque aquí arriba. Invierno. Día 1. O sea. El día 1 del invierno. No va a haber mucha movida. Pero. El día 3. Sí. El día 3. Sí. Y el inicio es muy jodido. Sobrevivir al invierno. Es muy jodido. Es bastante. Bastante guarro. Por parte del game. Error en la poda de la planta. Es que no ha sido capaz. De generar madera. De eso. Porque no es un talador pro. Es bastante jodido. Por parte del game. Que te metan. Algo. Tan. Hardcore. Como esto. Nada más empezar. O sea. He tenido que empezar varias partidas. Para siquiera jugar 10 días. Es lento el game. Y probablemente no pasen muchas cosas. Mucho tiempo. Pero. Cuando suceden cosas. Suelen ser bastante heavies. Del palo. Nos atacan. Y nos han reventado a 3 men. Mejor calvicie con pelo largo. O con gorra. Si te estás quedando calvo. Corta del pelo. Muchas gracias a Magno. Por esos 100 bits. Shupavakaz. Por ese tercer mes con el plan. El noob. Sirio K. Esa Katari con los 100 bits. Espera que hago así. Ahí está. A marcar donde me quede. Me gusta mucho la forma de construir. Está guay porque es. Sims type. ¿No? De hecho los tejados. Es obligatorio hacerlos. Porque ya veréis. Cuando nieve. O está jalando el men. Cuando nieve. Se puede colar la nieve para adentro. Y las necesidades del men. No lo tengo muy. Bueno dentro de las necesidades. Incluyen. De hecho lo voy a hacer ya. Tener un sitio calentito. Porque si no está en un sitio calentito. Pilla. Hipotermia. Que gorra se usa en invierno. Las míticas estas que son. Es que no quiero decir marcas. Carhat. De que son como que. Les puedes poner las orejas para arriba. ¿Sabéis? Esas o las míticas rusas. Que también están muy bien. O si no una gorra peruanita. Están fresquís. Un gorrito cabrón. Usa un puto gorrito. Ya está. Charts por esos 145 bits. Habrá decisiones que tomaremos entre todos. Vale. Entonces voy a hacer alguna poll. Habrá más poll. Este es Team Odepic. Creo que están los dos. Estoy jugando de pana. Miércoles tranquilito y tal. Este tipo de juegos me molan mucho. Yo creo que podría entrar bien. Ya os digo. Es un poco lento. No lo niego. Vale. Esto que está aquí. Estas manos. Es que. Por algún motivo. El juego lo pone por defecto. Como que. No lo recojas. Pero le voy a poner que lo recoja. Se ha dormido el men. Porque ha llegado al horario de dormir. No tenemos una cama. Esta sería la cama. Y se ha echado a dormir el Mariano Tak. La casa aún no está construida. No hay tejado. Los aldeanos tienen demasiado frío. El juego es cabrón. Que flipas. Entonces la preferencia número uno es esa. Hacer una puta casa. Porque el invierno. Salir de casa en invierno. Es un poco. Jugársela. La verdad. Por eso también me molaría hacer. Quizá una expansión. Para esta round. Voy a intentar hacer una casa grande. En vez de hacer varias casitas. Como hice en otros. En otros tries. Voy a hacer expansiones de casa. Para tener cosas sólidas. Entonces voy a hacer una cocina. Vale. Voy a hacer una cocina. Y la cocina va a ser así. Debería llevar un tejado también. Pero no sé si tendremos suficiente paja. Para pillar. Para pillar tejado. Debería buscar más. Esto es. Esto es paja. Esto es paja. 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 Y deberíamos pillar toda la comida posible. Incluso cazar. Si veo un bambi por ahí lo cazamos. Paja. 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 Si veis algún bambi. Gritad. Poner. ¡Ah! No pongáis. ¡Ah! Poner. ¡Ah! Me pareció un coello por aquí. Hay ciervos y coellos. Vale. Ahora que hemos hecho la mesa esta. Que es como una mesa de crafteo. Tenemos. Acceso a la zona de investigación. Hay bastante shit. Es una beta. No hay tanta shit como en Ringo. Lo entiendo. Pero. Nunca llegué a investigación 2. Y me molaría llegar a investigación 2. Se supone que en investigación 2. Te desbloquean aquí una mesa de investigación avanzada. Y libros de texto. ¿Qué es lo de los libros de texto? Para. Investigar. Para alcanzar siguientes niveles de investigación. Tienes que ponerte aquí a estudiar y generar libros. Y cada X libros puedes desbloquear una movida. Por ejemplo. Agricultura. Se desbloquea con 15 libros. Ahora mismo no me voy a poner a investigar. Si hace frío y no tengo otra cosa que hacer. ¿Sabes? Cuando llegue el invierno. Pues igual sí. Pero mi idea ahora mismo es. Hacer una casa. Una casa. Para no tener que salir de casa en todo el invierno. De hecho esto es un poco mierdas. Porque el tejado. Claro. Tendría que hacer primero este tejado. Y este después. Entonces este se tiene que ir. Ajá. Lesa. Está bueno el Kenshi para toda la familia. Espérate un poco. Espérate un poco. Porque nos atacarán. Y va a haber sangre. De hecho. Darle. Error en la poda de la planta. Alta F. Darle. Darle tiempo. Darle tiempo. Aquí dentro. Si esto va a ser una cocina. Vamos a asumir que es una cocina. Vamos a poner. Una mesa de carnicería. Que es como una cocina. Y después voy a asignar espacio. Para poner. Para guardar comida. En plan de almacén. Que lo pone en el puto suelo. No tiene mucho más. Y para cocinar necesito. Porque esto es solamente para cortar la carne. Para cocinar necesito. Joder. ¿Dónde está? Una hoguera. La hoguera la voy a poner dentro con toda mi cara. Si arde la casa. Ardió. Es un poco hardcore. Ahora parece. De chill y tal. Estás jugando un poco de sims y tal. Denle tiempo. Denle tiempo. Son los domingos de Kenshi. A mí me transmite vibras muy similares. A domingo de Kenshi. ¿Qué os parece el game? Está bien. Entiendo que no es Dark Souls gente. Y ni es Kenshi. Pero está bastante bien. ¿Pueden venir otras personas a atacarte? Sí. Pueden venir. De hecho. Alguna run la perdí. Porque me reventaron a todos. Si hay que hacer una puerta. La puerta la hacemos. De acceso desde fuera. O desde dentro. Lo suyo sería. Desde fuera quizá. Porque si no aquí jodo un espacio. Vamos a poner desde fuera. Vamos a poner desde fuera. Después si hace falta poner una desde dentro. Ponemos una desde dentro. Pero. Aquí he puesto la puerta. O la he puesto arriba. Aún no me entero bien. El juego salió. Ayer. Literal. A mí me gusta el juego. Está tranqui. Es bien alto. Va un miércolesito. Gente de pana. Yo creo que está bien. Aunque sea probarlo. A ver qué os parece. Y después vamos mirando. Mi idea es en algún. Algún día jugar al puto. Dwarf Fortress. Esto es un buen. Esto es un buen intento. Vale. Sí. Se hizo. Puerta de madera. No hay preparación de raciones. Las reservas de comida son bajas. No tiene suficientes cabos. Deberían hacerse cabos. No hay paja. Es posible que nos muramos. Este inicio es el más cabrón. Voy a darle un poco más de prioridad. Cosechar. Construcción. Construcción es ahora la prioridad número uno. Cultivo. Cultivo de plantas. No. Poda. Es ahora mismo la preferencia. Que pille movidas y haga una puta casa. Básicamente. Este tejado ya está hecho. Esta parte de este tejado. Lo tengo puesto para que no enseñe los tejados. Pero esto ya lo tiene hecho. Lo suyo sería tenerla acabada antes de que empiece a nevar. Pero ya va a empezar a nevar. Dentro de nada. Otro día sin paja. No hay paja, gente. Y bueno, pues yo que sé. Da espacio. Habrá momentos que no haya nada que hablar del game. Porque esté sucediendo el game. Entonces podemos hablar de otras movidas. Yo que sé. ¿Qué opinan del agua de Hugo, por ejemplo? Es un tema. Debería hacerse esta mierda, tío. Debería estar priorizando la puta cama. Porque todos los días se va a dormir. Y sin tejado. Y vale que me construyas un cacho de tejado. Pero hazme la puta cama entera, man. Hay mania de no hacer la cama. Parezco mi madre ahora mismo. Eh. Vale, construí. ¿Qué ha construido? El suelo, creo. Es free. ¿Qué requisitos piden? No es free. Los requisitos no tengo ni puta idea. Pero no debe de pedir mucho. Como el Kenshi o menos. El Kenshi... Este lo veo bastante bien optimizado. También tengo una 3080. Las cosas como son. Lo veo bastante bien. Es lento. En el invierno. Muchas de estas movidas. Desaparecerán. Vale, ahora que ya tenemos suelo. Voy a hacer una cosa. Que es. Establecer este espacio de aquí. No. Mierda. Establecer este espacio de aquí. Únicamente para comida. Para comida preparada. Voy del tirón. Porque ya os digo. He estado probando. He estado jugando un poco. Para enterarme del tema. Antes de... Antes de hacer stream. Porque si no. Vengo aquí. Sin tener ni puta idea. De cómo jugar. Y esto se convierte. En ZZZZ. Pero... Tampoco es que haya llegado muy lejos. El game es jodido. He llegado un momento dado. Mira el Mariano Tag. El Ring Warper HD. No es tan complejo. ¿Cuánto vale el game? Ahora mismo creo que 20 pagos. Vale. Esto es una movida. Productos. Voy a cazar. En cada sitio puedes generar... Pues eso. Productos. Y lo que yo hago es... Genera siempre productos. Lo dejo así por defecto. Se podría establecer una cantidad. Una cantidad máxima. Una cantidad mínima. No. En realidad es una cantidad máxima. O una cantidad concreta. Pero yo lo pongo en siempre. Porque me mola tener... Estoy buscando animales. Me mola tener... Peña siempre trabajando ahí. Mira. Los gráficos están bien. No sé. A mí el low poly me gusta mucho. Me gusta mucho. Y es... Es clean. No necesito más. Está bien. Sabes. Estos gráficos para Kenji. De puta madre. Ring World. No me lo vende por los gráficos. Cazar. El mapa es así de pequeño. Sí. Por ahora sí. Es una beta. Early access. Así que cómprenlo con... O sea... Tener eso en cuenta a la hora de comprarlo. A mí es que me... Yo es que me dedico a esto. Y este tipo de games me flipan, gente. Kenji. Juego. Vamos a decirle que cace. Ahí va, eh. Gente. Falló el Mariano, gente. Dale, man. Le ha dado, eh. Le ha dado. Ha echado sangre. Mate el Bambi. Ojo, a puño. Se lo baja. Dale, Mariano. Easy kill. Y... Ya en ello. Se lo lleva. Easy kill. Hay conejos. Entonces, ahora la cadena de producción sería... Supongo que lo dejará aquí. Aquí, carnicería. Se cocina aquí. Y de aquí, lo guarda acá. Los personajes... Mira, ya está empezando a nevar. O sea... O no. Puede ser. O siete. O siete. Puede ser. Eh... Ya está empezando a nevar. Se está poniendo cabrón el tema. Y la casa sin hacer. Así que... Molaría matar un conejo antes de... No sé si habrá comida, eh. Ahora van a desaparecer muchos recursos. Y ahora, ¿qué pasa del invierno? Pasan cosas. En serio. El juego es muy lento, pero pasan cosas. Estamos jugando en normal. Estoy buscando conejos. A veces se mueven por ahí. Pasa que en... Vale. Creo que esto... Esta parte de aquí está acabada. Así que guay. Tampoco pasa nada si esto no tal. Porque donde duerme es aquí. Y tenemos una antorchica ahí bien ready palmen. La cama sí que molaría hacerla. No tenemos paja para la cama, gente. No tenemos paja para la cama. Y la paja... Vale, hay aquí. No, no. María no, man. Vas a tener que priorizar esta shield. Vas a tener que priorizar esta shield. Necesitamos una cama calentica, man. Porque si no vas a papar frío... Y después, ¿qué? Te da la mala, bro. Y no hay actimel. Estamos en la época medieval. Paja fría. Literalmente está haciendo la paja, ¿no? Estaría haciendo la paja. De hecho, aquí está. Paja montón. Ha hecho un montón. Ha hecho un montón de paja. No debería reforzar este tipo de comportamiento a mi comunidad. No debería reforzar este tipo de humor, la verdad. Pido perdón a la gente más madura que está viendo esto. Pido disculpas. Se ha hecho un montón de paja, sí. Guarda cada día. El invierno dura 13 días. Lo que llevamos jugando ahora mismo han sido 4. Y a velocidad por 5. Supongo que empezarán a meter mods y movidas así. Estaría guay. Vendrán más personajes, ¿eh? Tengo entendido que... O sea, siempre pasan las mismas cosas. De las veces que he jugado, siempre han pasado las mismas cosas. Esta habitación tiene techo. ¿What? Los aldeanos están muriendo de hambre. Tiempo de renegociar esta shit. Man. Igual deberías ir cocinando un poquito más. Tal. Un poco de cocina. Estaría bien. Un poco de... Construcción. Estaría bien. No tanta como cocina. Porque si no cocinas, no vas a construir, man. Y... Cosechar 3. Poda 3. O sea... Si no estás cocinando, estás construyendo. Y si no estás construyendo, estás cosechando o podando. Y si no, cualquiera de las otras. Ahí está Mario no tag. Sobreviviremos al invierno. Vale. Va a cocinar, ¿eh? Ha pillado el... Bambi y... Un poquito de... Literalmente está chopeando mi Mario tag. Y de lo que chopé, debería venir aquí... Esperad. Ahí está. Debería venir aquí y cocinarlo. Creo que no tenemos combustible. Así que igual se jala una pieza del Bambi así. Pero lo suyo sería... Que cocinase aquí. En esta mierda. En la hoguera. Espero que no arda la puta casa. Si no, cagamos. Y después, cuando la cocine... Lo pongo aquí... Y se lo coma. O se lo coma directamente. Muy sangriento. Más que Kenshi. Más que Kenshi. Se está cagando de frío, sí. Mariano, ahora mismo comida va jodido. De sueño va jodido también. Me está comiendo. Comió. Horario, cualquier cosa. Comida, hambriento. Y deberíamos ponerle también alguna movida para que se entretuviera. Porque aquí hay entretenimiento también. En eso es como... Sí, como cualquier juego de estos de simulación. Vamos a poner aquí una mesa de backgamón. Que no sé qué cojones es. Ahora sí que está cocinando. Ahí está. Y ha hecho aquí bastante carne. Y esta carne la va a cocinar en carne asada montón. Que tengo entendido que dura más. La carne asada montón. Lo que sí que molaría es acabar la construcción esta. Porque si nieva mucho, tengo entendido que las raciones se pudren antes. Si pones la carne fuera no pasa nada. Pero las raciones creo que sí que se joden antes. Un kebab. Un puro kebab. Kebab de ciervo. Delicate ese. Vale, está haciendo la paja aquí un poco. Ahí está. Queda esto. Listo. Quedan dos huecos del tejado sin hacer. Y la cama, tío. A ver si encuentro más paja por ahí. Porque no creo que llegue. Está. Es hierba alta. Y después, el próximo objetivo sería investigar agricultura. Para cuando pase el invierno. No depender de la caza para comer. Sino empezar a plantar nuestras movidinhas y tal. Ahora es sobrevivir el invierno. Va a estar cabrón. En algún momento pasará hambre. En algún momento pasará frío. Full movidas. Ahora está comiendo el men. Vamos a darle caña a la velocidad. Pum. Pum. Y lo siguiente que tienes que hacer ya, man, es la cama. ¿Lo está haciendo? ¿Dónde va? A por la paja, ¿no? Va por paja. Pilló paja, creo. Mariano Otak. Dubai. Botánica. Ahí está la cama, gente. La cama. De paja. Hola, soy nuevo. Hola, un saludo. Vale, ya el mínimo lo tenemos. Esto molaría. Vamos a hacer una cosa. Sabéis que tengo TOC. Transporte lo voy a poner en una prioridad alta. De hecho, lo voy a poner en el 2 para que se organice la cosa. Porque necesito organización. Me molaría que pusiera las cosas en el sitio. Entonces, que pille todo el barul y lo ponga donde lo tiene que poner. La comida aquí también. Ahí las armas. Estos son armas. Es un escudo y una lanza. Pero Mariano Otak lo vamos a poner a... ADC, ¿no? Eh... Si le damos aquí a reclutar... El juego se convierte en un RTS. Puedo manejar a Mariano Otakko. Como me salga la pinga. Hacer clic derecho, quitear, no sé qué. Buena shit, ¿no? Pero por ahora va a estar modo pacifista. Haciendo sus movidinhas y tal. Y esto ya está cerrado. Como hemos construido la habitación... Con... O sea, hemos rodeado de muros un espacio. Le hemos hecho un suelo y un tejado. El juego lo considera una habitación libre. Porque hay más cosas que una cama. ¿Esto qué lo considera? Habitación libre también. Si solamente tuviese una cama... Sería un dormitorio. El juego lo reconoce como un dormitorio. De hecho, ya le he metido cuatro mods más. Le he metido el de las bestias. Que me han dicho que no abuse de él. Porque si fichas una bestia gigante... Es posible que te revientes ciudades fáciles. Aunque igual para el lore no estaría mal. ¿Qué más? Le he metido un rollo de hacer pesas. Porque me habéis dicho... Si cargas a la peña del... Perdón. Si cargas a la... A la peña con mochilas llenas de rocas... Se hacen fuertes más rápido. Y alguien hizo un mod que simplemente... Son dos pesas. Y puedes poner a los personajes a subir... Sin hacer esa tontería, ¿sabes? Es como un... Como un... Muñeco de entrenamiento. Pero solamente para... Hacer cosas que puedes hacer... Abusando un poco de las mecánicas del juego. He puesto el límite de 2.56. Y... Otra cosa más que no me acuerdo ahora mismo... Lo he puesto por Twitter, de todas formas. Síganme en... En Twitter. ¿Qué os parece el juego? Tengo en serio. Entiendo que el Kenshi es... El juego más guapo... Del palo... De este tipo de games que estamos jugando, pero... Este... No... O sea, no es por compararlo con Kenshi, pero... Este... Tiene movidas similares, ¿no? Está bastante bien. Miércoles de Gómez Medieval, Domingo de Kenshi. Está guapo, ¿no? Está 2K. Está bueno. Está buenardo. Está interesante. Está una beta aún. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A mí me han volado. Lo he estado probando. La verdad. Estoy reiterando un poco, pero... Ha habido juegos de este tipo... Yo es un género de juegos que le he hecho mucho el ojo, porque... También he hecho a Balin siempre he jugado mucho Age of Empires y cosas así, hasta que descubrí los juegos tipo Kaiser y... Después SimCities y rollos así. Hey, Massimo, GGS. Y a día de hoy... O sea, y... Y hoy en día, los juegos de este estilo han mejorado tanto. O sea, hay tantas posibilidades que... Que mola un montón, ¿no? Entonces... Cuando te encuentras juegos así, o como el Kenshi... Yo, la verdad, me los gozo. Hay Massimo de Días. No tengo ni puta idea. Entiendo que no. El Jujas... Sabe. Pero es Type-1 TV, por eso es que estamos con el Tier 1. Otoño, temperatura... Hay condiciones por... Por... Por fecha, o sea, por estación. Hay hora. Año 1353. O sea, no se descubrió América, ¿no? ¿Juego alguna vez Ringworld en directo? No. Mi idea es en algún momento jugar Ringworld, pero... Ya os digo, este juego yo creo que da bastante bien el pasito, ¿sabes? Es como un Ringworld más casual. El juego es un poco lento, pero está bien para estar de chile a gusto con botana y una bebida. That's it. Vamos de pana. Le voy a meter velocidad. Refuerza tus defensas. Construye tus defensas. Deberíamos hacer defensas. Aunque no son tan importantes como otras cosas, ¿eh? O sea, en real... La trampa de palos la he probado y no es tan buena. Pero no estaría mal... Intentarlo, por lo menos. De todas formas... De todas formas, me molaría... Más centrarme en la investigación ahora mismo. No sé qué estamos haciendo aquí. Un rollo de backgammon. Pero aquí sí, vamos a establecer que se hagan crónicas. Estos son como los recursos que tú puedes canjear por mejoras de tecnología aquí en investigación. Muchas palabras, de repente. Lo voy a dejar así en siempre para ponerlo a trabajar. Igual podríamos replantear un poco el tema de la investigación. Realmente construir ahora mismo ya tenemos lo básico. Y está bastante bien puesto. Porque aquí adentro tenemos aquí... Siete carnes asadas para... Para tiempo y aquí más. De hecho, vamos a hacer una cosa. Aquí voy a poner también el crudo. Por si acá. Y de aquí vamos a quitar el crudo. Vamos a dejar solamente esto para comida. Y ya está. Y esto no sé por qué está aquí. Prohibido pone. Ahí está. Para tener todo bien localizado. Me gustaría... He visto Peña que juega montándose un tinglao de la Virgen. Rollo voy a hacerme aquí un muro de no sé qué. Y pum para allá. Y otro muro para allá y tal. Lo he intentado hacer yo también. Y lleva mucho tiempo. Creo que lo mejor ahora mismo es... Ir construyendo una casa e ir ampliándola. Como estamos haciendo ahora. Quizá en esta zona de aquí. Molaría poner una torre. Por ejemplo, ¿sabes? Tiene alturas el game. Y no solamente tiene alturas, sino que además tiene... Hacia abajo. Tiene... Sí, alturas. Bueno, no sé cuál sería la palabra. Pero que puedes picar. Tiene modo Minecraft. Los niveles creo que son infinitos. Tanto como para arriba como para abajo. Si pongo esto aquí. Yo puedo construir, por poner un ejemplo, una pared aquí. Y encima de la pared, otra pared. ¿Ves? Como aquí. Entonces podría poner aquí una pared. Y encima de esa pared, otra pared. Y encima de la pared, otra pared. Y así infinito. Entonces aquí estaría guapo, ¿verdad? Quizá montar una torre, ¿sabes? Por si nos atacan. Tener una altura aquí. Que se pueda acceder desde dentro. De cierto modo. Un arquero arriba. Y que para... Para que nos tengan que atacar. Algún tipo de defensa por aquí. Que no sé muy bien cómo plantearlo aún. De todas formas aún es temprano en el juego. Así que vamos a ir de a poco. Le voy a meter caña, eso sí. Porque si no la peña se me va a dormir. Y Mariano Otaku sigue pillando recursos. Pero ahora mismo no son esos los recursos que necesitamos. Necesitamos libros. Así que... Si me disculpan... Vamos a hacer dos cosas. Primero, la construcción es la prioridad número uno. Junto con la cocina. La poda no me hace tanta falta. Y cosechar tampoco me hace tanta falta. Pero sí que me va haciendo falta investigación. El Mariu Otaku estará solo siempre. Saldrán más PJS. Saldrán más PJS. Pero los PJS... Mira, ahora se ha puesto estudiar. Los PJS, la movida es que... Traerán consecuencias. Ya no solamente consecuencias clásicas de un juego de gestión de ciudades o de civilizaciones o lo que sea. Clásicas como ahora, los 76 o los tal... Sabes, la comida que tenías planificada para pasar el invierno pasa a ser la mitad. Porque tienes a dos men que comer. Sino que además traen consecuencias a nivel... Pues igual uno es un esclavo que está siendo buscado por un imperio. Y si le das cobijo, viene el imperio a reclamarlo y te traen X. Pero también puede suceder que en algún momento pasen asesinos. Pasa que sí, tarda tiempo. Estamos jugando normal. En difícil, esas secuencias suceden más... Más comúnmente suceden más en general. Se dan más esas cosas. En fácil, supongo que nunca se... Mira. Nuevo colono... Gaterón. Frecuentemente. Gaterón deliraba sobre religión, tortura o huida, pero los detalles eran confusos. Era imposible dilucidar si la tercera llegada que intentaba encontrar... Si la tercera llegada que intentaba encontrar a un pobre pecador que justiciara a otros fanáticos... Que si le ofrecemos refugio a Gaterón podría ser peligroso. Eso es a lo que me estaba refiriendo. Podemos cerrarle la puerta dejando a Gaterón fuera. Algunos colonos pueden recibir un modificador de humor negativo si lo hacemos. O los habitantes de Carvallos decidieron ayudarlo. Un nuevo colono se unirá a tu asentamiento, que es este, el Gaterón. Podría producirse un ataque dentro de un par de días. Vamos a aceptarlo, ¿vale? Para que lo veáis, por lo menos, ¿no? O sea, sería bastante feo decirle no. ¿O queréis hacer un poll? Lo ayudamos, ¿no, gente? Lo ayudamos, ¿no? ¡Poll! Gente, para esta movida queréis un poll. Bueno, me voy a poner un poll y mientras me voy a echar un regatio. ¡Gente! Salió adentro, ¿no? Un 70% de los votos. Los habitantes de Carvallos decidieron... ¡El Jujas sabe! Ayudarlo. Y bueno verte jugar más juegos de este tipo también. Muchas gracias, man. A mí me alegra bastante que gusten estos juegos. En plan, tengo muchos de este tipo. Estamos hablando de Mountain Blade 2, estamos hablando de Ringworld, estamos hablando de tal. Son los juegos que, quitando los de Nintendo, más me gustan. Entonces, si hay apoyo por estos games, gente, yo sigo pa'lante con estos games, encantado. Y con el Minecraft, entiendo que ahí va a estar guay. ¡Para adentro, los men! ¡Miren Gateron! O sea, el Spadeco Zero Temps con el brain. Viene... de estar esclavizado... en bolas. Imaginen ahora que el nieto de Mario Taco o sea, el abuelo de Mario Taco va a ayudar a un esclavo, ¿no? Y su nieto va a acabar esclavo también. El multiverso, gente. Vale. Otra movida. Vienen enemigos. En un día, 18 horas... Perdón. 22 minutos. Y no solamente eso, sino que además está herido. Espalda fustigada. Gravedad grave. Vaya. Gravedad grave. O sea que este men viene de estar en la shit. Estoy a velocidad por 5. Vamos a ponerlo por 2. Necesitamos una cama para este men, ¿no? Necesitamos una cama para este men, tío. Quizá no sea el mejor sitio para poner esto aquí. Así que le voy a hacer otra camita. A mí omega-tero. Y la movida es que no tiene ropa. Y eso es una putada. Porque si no tiene ropa... ¿Qué hacemos con él? ¿Qué va a hacer? Va a comerlo primero, ¿no? Vale. Le podemos quitar las... Shits. Grilletes. Fuera. Ahí está. Es libre. Pero van a venir a reclamarlo en un día. Y no tiene donde dormir, así que se ha quedado aquí dormido. Deberíamos curarlo también. Sé que se puede curar con... O sea, se puede curar en general con... Con hierbas. Ahora mismo no hay mucha hierba. Son hiedras. Esas hierbas curativas salen en primavera. Los cultivos también. O sea, son dependientes de la estación del año. Es complejo el game. Está muy guapo, ¿eh? Eso que es solamente una beta. Pero sí. Que se haga una camita, bro. Y se echa a dormir en la camita, hombre. Se los merece, ¿no? Mi home y Gateron. Y va a haber que planificar... Un combate. Así que igual... Gateron no tiene ropa, así que lo suyo sería que no saliera mucho de casa. Así que vamos a hacer una cosa en cuanto a trabajos. Mariano. La investigación la vamos a dejar estar. Y se va a dedicar a investigar Gateron. Y se va a curar cuando lo necesite. Así que a Gateron lo vamos a tener aquí recuperándose de sus heridas y toda la mierda. Mientras estudia un poquito. Le vamos a meter... Más sueño. De hecho, lo vamos a recalcular todo ahora. Gente, ¿ustedes a qué hora se van a dormir? Ser honestos. ¿A qué hora os vais a dormir? A las 22. ¡Qué mentira! Se van a ir a dormir a las 12. Y se levantan a las 8. Los dos. De 8. A 14 estos horarios españoles. De 8 a 14 curran. De 15 a 16 cualquier cosa. De 17. A 20. Vuelven a trabajar. Y de 21 a 23. A ver un poquito de streaming del Yuji, ¿no? Bueno, de hecho el streaming del Yuji es antes. Pero bueno, se hacen caro. Se ven unos vídeos del Sorrelag. Es el horario español de toda la puta vida. Explotador. ¿Cómo que explotador? Es el horario de aquí. Y además tienen 8 horas de sueño. Justo, ¿no? Hasta que flipas, gente. O sea, ya quisiera yo... Es mi horario, en realidad. Es mi horario, realmente. O sea, yo de 8 a 22... A 23. O a veces más. Hago stream. Y después por la mañana... Es mi horario, cabrón. Regresa a ese Dragon. Fue ese sexto mes con el plan. Pede loco también. Un momento. Ahí está. ¿Te has dejado la siesta? De 15 a 16 siesta. Jujamancio. Típico el explotado Spanish. Si fuera el típico explotado Spanish, el horario sería... De 6 a 14. Media hora para comer. De 14 a 15. O una hora y media. Y después de 16 a 21. No, 22. ¿No? Y... Y tal. Sería tal cual. Y no habría ocio. De hecho, no habría 8 horas para dormir. Habría 6. Hay felicidad. Los personajes se pueden revelar. Se chinan. Si los explotas. No se están chinando. Así que por ahora... No pasa nada. Lo que sí me molaría cambiar un poco... Esto. Vale, Gateron... Vamos a hacer una cosa. Para que no se llene de libros esto... A Gateron también le voy a poner... Que transporte un poquito, ¿no? Que haga un poquito de transporte. De vez en cuando. Ya lo está haciendo Mario Taco, de hecho. Va a ir a Halal, ¿no? El Gateron. Tiene que salir por aquí para Halal. Pero entiendo que no... Que no pillara mucho frío, ¿no? O sea, se echan una carrerita, bro. Dale, dale, bro. Que te pille el frío. Ahí estaría. Podría hacer una puerta aquí. Hago una puerta aquí. La movida es que si hago una puerta aquí... La antorcha... Vale, nos van a atacar. ¿Qué hacemos? Mi plan es... No me voy a poner ahora a hacer la torre esa de los cojones. Los lurkeamos a una trampa de palos. Va a ser una buena trampa de palos. O sea, estamos hablando de... 3x3. Se la tiene que marcar. El Mario Taco Senior. Dale la lanza, sí. True. La lanza y el escudo, ¿no? No había un escudo por aquí. Ya se ha jodido el escudo. De tenerlo al aire, cabrón. Cierto, los productos se caducan. Aún no tenemos suficientes libros para la arquitectura. Entiendo que en la beta... O sea, como esto es una beta disponible 13. Como esto es una beta... Eh... Añadirán más cosas. No es poca, eh. Y a la velocidad que va el juego... Es suficiente para echar un par de días. Vale, tenemos trampa de pinchos. Ay, Mario Tac. ¿Cuándo... En la línea temporal... De la familia Otak... ¿Cuándo se añadió la O? ¿En qué año se añadió la O a... A Otaku? ¿Antes o después de Kenshi? Pues go. Sobra... Sobra paja, eh, gente. Con la salida del anime. Cuando visitaron... Al salir de la prisión de Kenshi... No, de hecho, antes de leer... En el siglo O. Mario Tac no tiene mucho más que hacer. Molaría... También investigar... Conservación de alimentos. Esto es muy interesante porque... Podemos hacer un ahumadero. Y con el ahumadero... Hacer jamón y cosas así, ¿sabes? En plan... En vez de hacer carne asada aquí... Que tenemos... Tres. Para lo que queda de invierno. Que queda de cojones. Queda medio invierno aún. Bueno, está esto para cocinar, ¿no? Cocina uno, cabrón. Y curar uno. Está bien. Eso. Hace... Productos... Que no son tan perecederos... Como los de aquí. Como estos. Yo espero que dé. Habíamos pillado unas... Unas setas, pero ya no hay setas. Para pillar. No sé dónde va Mario Tac. ¿Dónde va Mario Tac, man? Va a talar este árbol. Ah. Al busto de grosela, pero no tienen groselas, ¿no? O sí que tienen groselas. Si tuvieran groselas sería un... Un plug. Gente, 17 horas para que vengan los enemigos. Y yo sin un plan. Bueno, a ver, medio plan. Debería ampliar esto un poco más. Lo hacemos más grande esto. Si los matamos, los podemos lootear. Si los looteamos, le podemos joder la ropa a los atacantes. Si conseguimos ropa, estaría de puta madre para que Gateron no le dé la mala. A base de dormir en paja en bolas. Y nos llevamos sus armas. ¿Tienes armas? Sí, tengo una lanza para Gateron y Mario Tac. Pero mi idea es que se coman la trampa. Las trampas tengo entendido que no hacen mucho damage. Así que igual debería poner otra más, ¿o qué? ¿Qué dice Joe vs Karma? Siempre fue sin la O, pero en la cárcel Manning la añadió. Ya que es un prefijo que en la lengua del enjambre significa gran amigo. Vaya lore, chaval. Voy a poner otra capita. Si vienen los mains de frente, se la comen. Y si alguna no se activa, les hago el lurqueo, les doy la vuelta y que se la vuelvan a comer. Pones unas espadas bien facheras para que se defiendan. La movida es que tendría que investigar arsenal de madera, construir un banco de carpintería y solamente podríamos hacer garrotes o lanzas. Me gusta más el arco, la verdad. Porque el arco nos da bastante espacio para hacer intercambios. Creo que no se puede hacer quiteo bien. El quiteo, a no ser, si le metes una buena flecha, empiezan a cojear. También hay otra posibilidad. Si te meten un mal espadazo, los puedes matar. Entonces, si esa pelea, si la próxima pelea es muy dura, igual se acaba la partida aquí. Pero si los dejamos cojeando, sí que se puede quitar. Y fácil, además. Creo que se rinden en el momento en el que le parten la cara a Gateron. Si a Gateron le parten la cara bien, dicen, vale, le hemos partido la cara, nos largamos. Es lo que me ha pasado en las otras partidas. Pero ha habido otros encuentros que he tenido que han sido tipo... Venimos a reventarte la choza entera y hasta que no... ¿Esto que estás viendo aquí? Es un conejito. Mario Attack. No, 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 Mario Attack. Hazlo. Do it. Ha fallado el heel. Se pide el conejo. Corro, Mario. Qué malo es el puto Mario. Los go, chaval, snipe. Y se lleva el conejo. Buena shit, ¿no? Mi idea es volvernos veganos. Es mejor plantar que depender de que spawnen conejos o ciervos. De hecho, no habrá más. De hecho, no habrá más. En un tiempo. Más en invierno. Hemos tenido bastante suerte de encontrarnos con un conejo. Se ha caído un puto árbol de la nada. Supongo que estaría viejo. Hay edad. No sé muy bien cómo funciona. Pero los personajes tienen años. En plan... Igual se hacen viejitos. Mario Attack tiene... No sé dónde se mira. Aquí. 24 años. Y este men... 27. Mide 1,59 y pesa 105 kilos. No los peso ni yo. Y mido 1,78. También hay canibalismo. También hay canibalismo. Y Manning. Manning entra en el arco de Kenshi. Disfruten un poco de música de... Medieval. Gente. Hay que... Tomar una decisión. Yo ya he conseguido que mis amigos saluden diciendo... Hola, boedía. No es boedía. Es bo-día. B-O-día. Dícame unas sonrisas en los tuyos para saber que te agrada. Ja, ja. Muchas gracias. Fue ese tercer mes con el Prime. Ja, ja. Peleamos, ¿no? Los fanáticos te pidieron que entregaras a Gaterón inmediatamente para quemarlo en la hoguera o deshollarlo vivo por sus numerosos pecados. Igual en realidad era un hijo de puta, ¿sabes? Debían llevar a cabo la voluntad de Dios. Tenían licencia para matar. Los colonos de Carvallus desafiaron a los asaltantes negándose a plegarse a sus exigencias. Lo vamos a hacer, ¿no? Carvallus entregó a Gaterón a quienes lo perseguían. Que por cierto, ¿no? Desafiaron a sus asaltantes, ¿no? De 1. No hay ni votación. Sale de 1. No cediste y te negaste a darles lo que pedían. La gente de Carvallus tomó las armas preparándose para el combate. Nos atacan Hamon y Heik. Heimon. Es tiempo. Es tiempo. Señores. ¿Desde dónde nos atacan, por cierto? Es tiempo, gente. Vamos a esperarlos aquí. Aquí están las trampas estas. Gaterón va a pasar un poco de frío, pero si matamos a uno, lo podemos lootear. Y Jake lleva alta facha. Y este men lleva un casquito. Mi plan es el siguiente. Gaterón hace el bait aquí. Y Mariano Tak con las flechas. Se viene. Prallaje por Mario Tak. Están viniendo. Los Heels. Derrota. Los asedianos colonos fueron atacados en invierno de tal. Sobrevivieron al asalto. Los colonos decidieron no matar al enemigo. Una estratagema más orientada. Se han rendido. Le ha dado la mala a Gaterón, gente. Inconsciente, cabrón. Le ha dado la mala. Y han dicho, nos vamos. El men se está muriendo. Qué movida. Pues nada, hemos zafado. Lo que sí vamos a ponerlo en la cama. Es que está en bolas el Heel. Ha pasado demasiado tiempo ahí al frío. Pues hubiese molado pelearnos, ¿no? Pero bueno, pues la qué. El Gaterón ha caído. Y es eso. El combate han dicho nada. Sudando de esta shit. Está chungo el Gaterón. Necesitamos ropa. Hay un rollo de investigación. Sastrería. Pero para eso es que necesitamos. Igual con paja podemos hacer, ¿no? Ropa invernal. Ropa estival. Los aldeanos tienen demasiado frío. Pérdida leve de función motora. Pérdida grave de función motora. Inconsciente. Gente. This is the motherfucking end. ¿Dónde está Mariano? Como le dé una mala a este men. Vale. Ah, no. A ver a qué se dedica a hacer. Porque si no lo ponemos a estudiar. Va a hacer la trampa, ¿no? Igual lo ponemos a estudiar. Sí, lo vamos a poner a estudiar. Es que necesitamos esta investigación. La de agricultura la necesitamos para cuando pase el invierno. O sea, la necesitamos para antes de que termine el invierno. Deb Gateron. ¿Se ha muerto? No, gente. Se muestra reventado aquí. No se está muriendo, ¿eh? Está yendo mejor. Tiene un poco de dolor. La conciencia le está subiendo. Lo que pasa es que está mareado, fatigado e inconsciente. De comida va bien. De sangre va bien. Se ha puesto de pie. Pero claro, va justito, ¿no? Igual es tiempo de poner una puerta aquí. Y ahora se ha ido halal un kebab. Autobordado. El jugo parece estar bastante bien optimizado. Tampoco es muy complicado, pero... O sea, quiero decir, no tiene ahí unos recursos de la virgen, pero... No está mal, ¿no? Ni a modo a comerse a Gateron. Sale kebab de Gateron. Eso es de hacer tanta paja. Pues, gente, van quedando pocos recursos. 45, concretamente. ¿Es esto Kenshi 2? No. Kenshi 2 lo van a hacer. Está en desarrollo. Hay... De hecho, hace poco publicaron en el Twitter oficial de Kenshi. Vayan a seguir. La gente que son panas nos dan keys. Publicaron... Al Raptor. Un Raptor de Kenshi 2. El pana. ¿Sabéis cuál os digo? El que nos encontramos en la ciénaga. Que cuando lo veíamos decíamos... ¡Pana! Y han hecho la versión... La versión para el Kenshi 2. Está todo guapo, tío. Seguirlos en Twitter, que salen por ahí. Eran rusos, sí. Vale. Ahora Gateron ya está trabajando. Vamos a sudar de esta mierda. Y que se encargue el Gateron. Porque es eso. Sacarlo de casa no es muy útil. Y Mariano Tak, que se dedica a hacer otra cosa, como cortar ese arbusto de ahí, por ejemplo. Córtame ese arbusto, man. Buenísimo. De hecho, deberías cocinar aquí. Ah, que no hay carne, cabrón. Solamente queda una ración, ¿eh? Y después hay carne cruda. Quedan cuatro días. No hay mucha más comida. Aquí no había un... No habíamos pillado un... Un coello. ¿Dónde está el coello? Está un poco chungo, ¿eh? Realmente no haber tenido la pelea... Tampoco es que nos... Beneficie mucho. Porque si la hubiésemos ganado, hubiese supuesto una mejora... Considerable. Podríamos sacar a Gateron de casa. Con la ropa de los mains que matásemos. Si la hubiésemos perdido, se hubiese acabado la rango. O sea, que tampoco... Pero hubiese molado ver la pelea, ¿no? Supongo que lo que Mariano debería hacer ahora... Más que construir y tal... Sería podar, ¿no? No, sería cosechar. A ver si conseguimos algún recurso por ahí... En plan... Esto es arcilla. Esto. Arbusto de grosela. No, esto va a ser paja. No va a ser grosela. Vale, investigación disponible. Agricultura. Es un must. Los libros hay que acumularlos en algún sitio. Por ahora los vamos acumulando aquí. Es posible que desaparezcan. Se está haciendo listo el Gateron a base de estudiar. Gateron bosteado. No sé qué más podríamos hacer. ¿Se os ocurre alguna idea para... De algo que podríamos hacer? Si son 20 pavos el juego. ¿Es multiplayer? No. Es un juego single de gestión de ciudades. El juego es gratis o si no, ¿dónde lo puedo descargar? El juego es gratis o si no, ¿dónde lo puedo descargar? Man. Te voy a matar un bang preventivo por fomentar un poquito... La movida. Cocina la carne. ¡Joder! Primero de todo, bájate un tonito. Segundo. Se lo he dicho y no ha querido. Será por algo. Goin Mediabal se llama el juego. Maní en el suelo de nieve por ahí. Una camisa para Gateron. Uy. Perdón. Son grilletes. Estaría aquí en caso de que hubiera uno. En plan, si los otros hubiesen dejado una camisa por algún motivo. No hay mucho más. O sea, el invierno es jodido. No hay... Estoy intentando buscar conejos o algún ciervo o algo, pero no hay. Sí, voy a poner velocidad rápida. Esto no se puede cocinar ahora mismo. A no ser que necesitemos combustible, ¿no? Igual no está cocinando porque necesitamos combustible. Así que voy a poner a talar a este men. Se ha comido la comida cruda. Pero esto es Kenshi, no. No es Kenshi, gente. Es otro juego. No, no quiere... No quiere cocinar, tío. Espera un momento. Recurso no disponible para entrega. 12 material de cocina. No tenemos. Tenemos 3. 3 bistecs para lo que queda de invierno. Quedan 4 días, ¿no? Días desde el inicio, 8. El año se divide en 4 estaciones que duran 12 días cada una. Pues eso, quedan 4. Bueno, si pone día nuevo quedarían 3, pero... Igual no llegamos, ¿eh? O igual llegamos justos para... Va, a ver. Si salieran unos hongos por ahí, zafábamos. Pero en invierno es bastante complicado. 3 bistecs, 4 días. No puedes tirar de verduras. La movida es que no hay verduras. O sea, no hay nada... Ahí va otro bistec, gente. Dos bistecs, queda. La movida es que... Claro, es invierno. No se puede plantar nada. Ni se puede cosechar nada. Es puro invierno. Llamaría Just Eat, pero no hay Just Eat en este tal. De hecho, no hay moneda. O sea, no hay dinero en este juego. Y, gente... Paso a comentar que... Nos hemos quedado oficialmente sin comidas. De hecho, aquí pone... Las reservas de comidas son bajas. Se acerca el invierno. Esto ya... Actividades de ocio necesitamos, ¿no? Igual vamos a poner un poco de ocio aquí, gente. Para que los mens... Estén calmaditos y no... Porque... En cuanto empiece... En cuanto empiece a no haber comida. En cuanto empiecen a pasar hambre. Se van a revelar. Y cuando se revelan... Están, pero no siguen órdenes. Hacen lo que quieren. Entonces, igual estaría guapo tener algo por ahí... Para compensar un poco la falta de comida. Y esto es... Pues jugar al puto LOL. El LOL medieval, gente. No está mal. ¿Se viene que va de gatero? Espero que no, tío. Esto es una viga... Que se puede usar para juntar muros. Esto lo hemos descubierto con el último rollo. Aquí hay un campo. Vamos a poner... Vamos a intentar hacer una plantación de coles. Pero no creo que... Los aldeanos están muriendo de hambre, gente. ¿Veis? No cultivo. No cultivo. No se puede cultivar hasta la época del año. Ya tenía que haber estado cultivado esto. Muchas gracias. GXD, por seprime. Lo suyo sería tener varias plantas... Investigación disponible. Me voy a esperar a tener lo suficiente para conservación de alimentos. Tenemos muebles. Que vale, sí. Podemos hacer una cama. Pero por ahora... No. O sea, la podríamos hacer. Pero no tenemos mucho espacio. Prefiero que se acabe el invierno. O podemos hacer movidas para hacer cerveza. Pero no podemos hacer cebada. Así que es pointless. Vamos a esperar. Conservación de alimentos. Eso es lo que venía buscando. O sastrería. O arsenal de madera. O incluso fundición no estaría mal. Y empezar a picar un poco. Hacer herrería. Hachas. Mazas. Estos son armas de verdad. Espadas. Ballestas se puede hacer también. Si no, lo hacemos a votación. Pero en principio vamos a esperar. Busca carne. No hay, gente. Es que es invierno. No hay nada. Mira. No se mueve nada. No hay conejos. No hay nada. No hay ciervos. Los ciervos se ven muy claramente. Los aldeanos no están haciendo nada. No hay nada que ver. Que ahorren energía, man. Que ahorren energía. No hay nada. Ahora es momento crítico. Mariano no tiene nada que hacer. Ya sé que no están haciendo nada, man. ¿Qué lo podemos poner a hacer si no? Una valla. Podemos empezar a hacer la torre esta, si queréis. Lo suyo sería un acceso por aquí. Una movida, sí. Esta sería la primera subida. Y esto debería estar así. ¿Veis? Y después de aquí. Aunque debería estar más protegido. Lo suyo sería que llegase hasta aquí. ¿Entendéis lo que intento hacer? En plan, hacer escaleras todo el rato para arriba. Sería así el torreón. El interior del torreón. Después el muro real vendría por fuera. Y de aquí. Aquí. Habría otra escalera. Pero primero habría que sobrevivir al puto invierno. ¿Qué día es? Día 10. Están contentos, parece. Se están muriendo de hambre. Esta vida... Esta barra es la vida. Vamos a darle por 5. Mientras voy a buscar... Comida o algo. Esto es hiedra. Que genera palos. Pero no genera comida. He pausado. Esto es hiedra que genera palos. Pero no genera comida. Más de lo mismo. No hay comida en ningún lado. Generan palos y eso. Pero no generan comida. Me pasó en mis partidas. Es solamente en una partida. En la última. Conseguí salir de... Conseguí atravesar el invierno. No queda mucho, en verdad. Y en las malas, pues eso. Nos hacemos un kebab de gaterón. Si pasase el invierno... Mira que he construido esto. Vamos a construirlo del todo, entonces. Si pasase el invierno... Y tenemos un poco de suerte. Se generaría una... Motherfucking... Se podría... Podrían aparecer... Hongos. Y los hongos nos vendrían muy bien para halal. ¿Sabes? Igual empieza la primavera... Y este arbusto de grosella... En vez de generar... Generar palos... Y ya está. Generaría palos y grosellas. Y eso ni siquiera hay que cocinarlo. Vamos, lo pillamos y fuera. Pero no es el caso, men. Y esto aquí... Me está jodiendo la vida. Y para esta torre, justamente... Podríamos acceder... Por aquí. Si, no. Si. Entonces podríamos prescindir de... Una de estas dos puertas... Y poner un acceso aquí. Estaría guay. Ahora es aquí... Kono28. Por eso es sexto mes con el prime. GXD también con el prime. Ahora... Está cabrón. Pues que juega un poco de LOL. Mientras. Un poco de LAL. No, aún no está inventado el LOL. Era LAL nada más. Checa esa rolita. Puede ser que sea... Uno. Puede ser. O siete. O siete. El TFT original, ¿no? Los aldeanos no están haciendo nada... Pero es que no hay mucho que hacer. Un icotalar, un poco. Es que tampoco los quiero cansar mucho. No sé si es relevante el cansancio. Pero bueno. Pues tala un poco, man. Si te apetece. Están mimiendo. Día once. Hay posibilidades. Mario Taco. Que tiene un cuarto de la vida consumido. Gateron ya casi va por la mitad. Un tercio. Con un poco de fe, gente. Yo creo que podrían sobrevivir. Si no, uno de los dos va a sobrevivir. Comiéndose al otro, gente. Y en este caso, tiene pinta de que Gateron sería el comestible. Gente, estaba guay hacer una bol de un U7 U7. Y qué es lo que son los teams. Se caga admin. Se caga enjoyer. Hay que esperar un poco. La música me recuerda a Final Fantasy IX. Literalmente una fluta. Una flute. Se ha revelado Mario Taco. No le está molando lo que está sucediendo. Y está chinao. Está literalmente chinadísimo. Míralo. Hace lo que quiere ahora. Gateron tiene pinta de que va a palmar, gente. Día 11, cabrón. Día 11, tío. Es la una. Vale, se ha puesto a tal. Igual se le quita a los rebeldes. Está chinao, gente. Tío, hacía falta comida, joder. Voy a darle velocidad normal y buscar más comida. Pero es que no... No es fácil el puto game. A ese encuentro. Unos animalicos, tío. Además suenan cuervos y no se pueden pillar los cuervos. O lo que sea que suena. Eso sí que son cuervos. ¿Cuánto falta para que acabe el invierno? Supuestamente... Dos días. Días desde el inicio 10. Duran 12 días. Estoy en el día 11. Claro, entiendo que no ponen la misma cifra porque aún no han acabado. Arbusto de grosela, gente. Esto tendría comida. Pero como es invierno, no hay. Pues va a tener que salir un poco de cab de... De gaterón, eh, gente. Pero con Mario Taco no sé si podrá salir. Vamos a darle caña. Si se acabó la partida, se acabó la partida. Una lástima, tío. Está chungo, eh. Esto no es Kenshi. No es Kenshi, efectivamente. Pero es... El mismo rollito, ¿no? Sí que tiene cosas en común, ¿no? Crónica se ha descompuesto. Me suda la polla que se descomponga la crónica, tío. Vale, Mario Taco se le ha quitado a los rebeldes. Algo es algo. Gaterón va como va. Gaterón va como va, tío. Tienen que morirse, eh. Para comérnoslo. Y nunca he comido a... A alguien. Sé que se puede hacer. Porque hay ítems. En plan de carne humana. Pero... Por ahora, pues... Cuidado. Supongo que pasará algo si te jalas a un humano. No tengo ni idea. Estado crítico, eh, gente. Y a 12. No va a sobrevivir Gaterón, eh. Está bajando la barrita, ¿lo ves? Mira, 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 mira. No hay un puto animal, en serio. No hay un puto animal, eh, gente. No hay un puto animal, gente. 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 ¿Cómo me lo como? ¿Cómo me lo como? Igual no me lo puedo comer Priorizar entierro Creo que no puedo Bro, ¿cómo te vas a poner a dormir Si te vas a morir de hambre? Espabila Dejarme googlear a ver cómo se hace Going medieval Canibalism Becoming a cannibal Ah, este no es del juego Creo que no se puede Creo que nosotros no podemos hacerlo No 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 De todas formas, si tuviésemos que darle una orden, ¿cómo sería? Priorizar entierro Ni de coño Bro, es que se está muriendo O sea, me lo comía de cabeza El Jujas Sabe Muchas gracias Lo sitúo por ese tiro Esta cien requiere un trabajador seleccionado No quiero, Dios No quiero, Dios No quiero, Dios No quiero Lo estáis viendo Lo estáis viendo Hay que aceptar que sea un cadáver humano Gente, si no Mario Attack se va a morir Gente Gente No miren Gente, no miren Está triste Entiendo que aquí será lo mismo Gente, no miren Hostia, vaya Que guantazo le he metido A la mesa Esto es survival, gente Esto es puro survival Sale que babito, ¿no? Sale que babito, ¿no? Un momento Un momento Ahí estaría Bueno, gente Bienvenidos a un nuevo episodio Going Medieval Y bueno, hoy vamos a estar cocinando Un poquito de kebab De nuestro amigo, ¿no? La verdad que hace bastante frío, gente Y uno a veces tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y bueno, pues ahí estamos Ahora vamos a cocinar un poquito Y mientras Vamos a Pillar un poquito de leña Para cocinar a nuestro amigo Aquí estaría un poquito De carne cruda humana Montón Y bueno, vamos a poner A place Un poquito Y ahí estaría Hacer un caldito De nuestro colega Ha estado bastante bien Estas cosas A veces pasan En la vida real también Es joda Gente Oh vaya Justamente ha pasado Ahora el invierno Bueno Tampoco voy a desaprovechar La comida, ¿no? O sea, quiero decir Ha pasado el invierno Eh Ya que he hecho la comida Tampoco es plan Desaprovecharla, ¿no? Tirar comida Está feo, gente Pues voy a pelar Un poquito de manzana Para meterle A mi coleguita Pero en un momento Gente, que estáis matando El chat Con lo de contar No mola una mierda Voy a tener que subir El slow Porque os estáis cargando El chat Yo intento leer comentarios Pero si me ponéis números No puedo leer O sea, entiendo que está gracioso Lo de contar Pero Si no, no puedo leer Cabrón En plan El meme y tal Si vais a seguir poniendo números Voy a tener que banearos Primer aviso Lo cuento como O sea, hace gracia Pero no deja de ser Flood, cabrón La norma es No maten el chat ¿No? O estoy siendo Un hijo de puta Eh Ha comido ya El mario taco Bro ¿Cómo no vas a comer? O sea Fuera coñas Tiene que comer Esto es puro grosella Man Come Tiramos esta mierda Tiramos esta mierda Tiramos esta mierda Pero Tiene que comer Tiene que comer Tiene que comer Mariano Cosecha Cabrón De hecho Solamente te voy a mandar cosechar Cabrón No, 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 no No, no, no Suelta eso No, no, no Suelta eso Mario Mario hay aquí fruta Mario Suelta Suelta eso Suelta eso Mario Ya, y ahora de postre ¿No? Ahora prefieres esto ¿No? Ahora de postre Un poquito de grosella ¿No? Ya Vale Muy bien Mario Muy bien Ahora come grosellas Mario Pero te has jalado aquí Un kebab De tu colega Teniendo aquí todo este Me cago en su puta madre Eh Hay que gestionar esto Gente Hay que generar Full grosellas Esta mierda Se puede tirar Está todo lleno De carne humana Gente Eh Hay que Hay que hacer comida Full Para el invierno Hay tiempo Ahora estamos en primavera Aún tiene que pasar El verano El invierno Pero Grosellas para quitarse El sabor ¿No? Rata saluda Ahí te va el saludo A veces sois muy pesados My friend with My friend with Veganism Is My new friend Is cannibalismo Al revés ¿No? ¿Para cuándo Las Jordan? Cabrón No deberías estar comiendo Tienes Tienes Todo el hambre ahí Vale Está subiendo la vida Vale Ya sabes lo que hacer Eh Hay que Organizarse de nuevo Va a haber que plantar Comida aquí Para tener a full Entonces mi idea es Pues un campo de grosellas También Eh Quizá esto Aprovecharlo también Vamos a poner Suelo de madera Esto sería Para poner Comida también La comida la vamos a guardar dentro Y ahora la idea es Generar La suficiente comida Como para aguantar El próximo invierno Vamos a darle caña Vale Trabajos Ya hemos solucionado Lo de la comida Entonces voy a subir A todo uno De prioridad Y un poco de transporte Y ya está No sabe cosechar Entonces a veces La lía Eh Senshi Muchas gracias Por ese sub De regalo La patata caliente Por ese cuarto mes Con el Prime Abrick 67 Lusito Uwikono Muchas gracias gente ¿Qué tal el game? Ha estado guay ¿no? En plan A ver Mario Taco Llegó justo Podía haberse ahorrado El Comerse el kebab De su coleguita Pero yo que sé Es lore Al fin y al cabo ¿no? ¿Qué le pasó al gato? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Tiene su componente survival A mí me molan este tipo de juegos Que tienen de todo Lo que pasa es que Yo lo comparo con Kenshi Entiendo que Hay cierto nivel de comparación Sé que no es Kenshi Pero tienen movidas Kenshi type ¿no? Kenshi también es Dentro de ese mismo género De juegos En plan de Que Tienes todo para hacer ¿no? Quizás El más parecido es Ringworld En este caso Pero este Pues está bien Esto habría que Hostia Hay cuero también Hay cuero también Muchas gracias Gersus Por ese prime Si habría que recoger Esto un poquito Y esto no deberías comerlo Pero lo que sí Sácamelo de aquí Y esto también Lo vas a sacar de aquí No te lo comas Pero sácalo de ahí ¿vale? No te lo comas No te lo comas Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí No te lo vayas a comer Prohibido comer esta shit ¿Dónde he puesto la carne? Prohibido comer esta shit No te comas la carne humana ¿Vale Mario? Hay suficiente De todas formas De todas formas La tenemos aquí de reserva Por si acaso La tenemos de reserva Igual Kenshi es Kenshi No hay con qué darle No hay comparación Claro No estarás comiendo la carne ¿No Mario? Vale Construcción fallida A veces falla ¿no? Porque no tiene suficiente nivel Eh Mario Taco se ha vuelto rebelde ¿Por qué se ha vuelto rebelde? Si ahora Tiene todo bien Ah Está cansado Vale Por el tema del horario No se lo he arreglado Cabrón Vale Sí 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 De hecho De hecho Puedes dormir hasta las nueve De hecho Puedes dormir hasta las nueve Y te voy a poner una horita más de ocio Para que usted haga lo que usted quiera Se ha comido el kebab Has tenido que despezar a tu amigo Te mereces un asistito Te mereces un asistito Usted duerma cuando usted considere Nueve horitas De sueño al día De pana A ver si se le quita a los rebeldes La gente Está bien el juego este No está mal La primavera La primavera llegó a Carvallus Cuando el sol comenzó a calentar El hibernante suelo La vegetación empezó a crecer Y era el momento perfecto Para sembrar cultivos Para el año siguiente Fallos que le veo al juego Me molaría Hacer alt-tab Mira voy a hacer alt-tab Y que el juego Sigiese funcionando Eso me mola mucho Porque a veces estoy en tweet y tal Y si quiero andar navegando por tweet Pues me interesa No hay modo ventana completa Es una beta Pero está bien O sea Te da muchísima libertad En eso es la Esa es la comparación Con Kenshi La libertad que te da Para lo que es No es GTA 5 Para cuando el Project Thumboid Está en la lista Project Thumboid Pero es eso Este juego no es tan Este juego Lo sé manejar Más o menos Porque he jugado Muchos juegos de este rollo Voy a buscar más comida Pero Project Thumboid Prefiero meterle Unas cuantas horas Antes de traerlo al canal Probablemente caiga También me da un poco de palo Jugarlo Porque creo que es el juego De De menos 13 ¿No? Aquí hay más groselas Entonces me da un poco De apuro Si le meto suficientes horas Gente Off stream Seguramente lo traiga Me molaría jugar Manker Gente Ya saben que estoy preparando Ahí unas historias Vale Me interesaba más comida A veces aparecen Espérate Me olvidé Tío Mételo al cultivo Como un hijo de puta Ya estás ahí Es que estás rebelde El cabrón Debería estar cultivando Aquí Vamos a hacer más cultivos Que esto Vale Este es otro cultivo Brusela Molaría tener unas plantas Hierbas Creo que se llama Hierbas Esto molaría Vamos a hacer aquí Una plantación pequeña Porque esto vale Para curar Vale Ya se le ha quitado Lo edgy Pensaba que le había crecido El pelo Y ahora plantar un poquito Esto debería aguantar Hasta el otoño Generar comida Tal Bien De pana No estar jalando Del kebab Vale Los aldeanos Están exhaustos El horario está reformado Tiene nueve horas De sueño al día No me jodas ¿Qué era lo de Mario Taco? Mario Taco no le jodía La lluvia Antilluvia Mario Taco Mariano Taco Se pone muy triste Si ve nubes de lluvia Para él Empaparse es lo peor ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? No durmió Si lo tiene aquí Tal, ¿no? Debe estar chinado Ahora Mario Taco Pero bueno La vida le va para arriba Eso es lo importante No le gusta bañarse Claro Por eso es Otaco Gente Ahora Todo encaja perfectamente Todo encaja perfectamente Menos mal que ha sobrevivido El personaje Porque si no Tendríamos que volver a hacerlo Jala Jala Ahora la preferencia Es buscar comida Espero que no nos ataquen Porque si nos atacan No podemos hacer ni mierdas Muchas gracias Denizyur99 Por ese prime Barras Ahora todo Tiene sentido En las malas Quito la puerta Hay otros juegos De gestión De ciudades Que no tienen Esto en cuenta Bueno Esto por lo general Si que suele haber Desde el Cáezar Desde el Faraón Tienes que tener El Faraón Tenía en cuenta La subida y la bajada Del río Este tiene en cuenta Todas las estaciones Del año Y Pero el tema De De las alturas Si que no estaba ahí La verdad Y el frío El La lluvia Las condiciones Meteorológicas Se nota que tengo Bachiller Un poquito ¿Qué opinas De la polémica De Aloy? No sé quién es Aloy Ni sé de su polémica Pero si hay una polémica Probablemente no me escuches Nada al respecto Paso de temas Polémicos La verdad Estoy muy tranquilito Aquí jugando A mi jueguecito De Mario Taco Durmiendo en una cama De paja No hubiera problemas Cuando haces Oxygen No te incluye La verdad que no O sea sí Vi algunas cosas Pero no me atrajo tanto Ya no más paja No es Tenemos paja aquí Un montón de paja Pero no hace Falta mucho más Único para hacer camas Y tal Pero Mientras Mario No se queje mucho Ahora mismo La preferencia Es el Es el Es generar comida Tío Nos vendría bien Un poco de ayuda Eh invocado ¿No? Una mano amiga Jeroas se acercó Con las manos abiertas Y una amplia Y cálida sonrisa Jeroas quería saber Más sobre Carvallus Y estaba más que dispuesto A ayudar Lo único que necesitaba Era un lugar seguro Al que llamar hogar Para adentro ¿no? Hombre no Ahí está Y viene con ropa No como el otro Justo lo digo Justo aparece Jeroas Vas Directamente Bueno Tiene todo al 3 Pero si El cultivo Es lo más importante Cultivo y cosechar Es lo que necesitamos Ahora mismo Entonces quizá Podemos poner a Mario Taco un poco más De prioridad En investigación Ahí está Los colonos Se sienten molestos Privado de realidad De actividad religiosa Desesperadamente sediento Prepara bebidas alcohólicas Para tus colonos Pues hay que estudiar A ver Entiendo que Aunque no tengamos alcohol Tampoco pasa nada Mario Taco Está chungo Porque comió Algo crudo Y actuando feo También Necesita un poco De drip Si no está triste Vamos a Vamos a Fichar más comida Por aquí Estas grosellas Bro Me las pillas En la vida real Son Muy caras Las putas grosellas Digo Porque si hubiese Un sistema de economía En este game Podríamos hacernos Vendedores de grosellas Al Al De una Un poco de champis También interesaba Bueno ¿Cómo los puedes llevar? Ahí pilla champis Man Hay más champis Por aquí Cerca de casa Hay champis No hay Se puede minar Pasa que aún No lo voy a hacer Porque Pues eso Necesitamos comida Pero Es eso Se puede minar Y se puede bajar niveles Igual que los estamos subiendo aquí ¿Será este el Dark Souls De los juegos survival? Nah El Vanished Tío El Vanished es duro A su vieja Es chungo De cojones Los champiñones Están infravalorados En la vida real Me bajo unos champiñones Fácil Están buenísimos El Vanished Es easy Tampoco te creas Le sabes a los juegos A juegos concretos Después me hablas de Horizon Zero Dawn No sé qué Y te digo ¿Qué? Yo estaba jugando aquí A mi Go Medieval Para mí Juego del año Ahora mismo Oja como le sabes Tanto a la gestión Porque son tipos de juegos Que me molan mucho Gente En plan cuando llueve Cuando hay No sé Así días de decir Va Me voy a tirar toda la puta tarde Delante del ordenador Pillo ahí Lo que sea Y me pongo delante del ordenador A A montar mis pueblecicos Aquí Y si estáis vosotros De pana en el chat Gente Pues podemos hablar Mientras están aquí trabajando Le jugarías al Skyrim Para el Zorri Para el Zorri No lo sé Pero jugarlo Podría estar guay El Ringworld Te va a gustar también Seguro Si es que Estoy aprendiendo A jugar al Ringworld Cuando llueve Y es gallego Todo el año Tal cual Tío De hecho hoy está lloviendo Y bienvenidos A la peña Que esté llegando ¿Qué pasa con este men? Se ha puesto rebelde Ah porque tiene Muy pocas horas De sueño ¿Cuántas tiene? Cinco Bro Aquí dormimos Nueve horas al día Bro Y vas a poner Un poquito de ocio aquí La misma jornada Que Mario Daco Para que nadie se chine La tienes Molaría investigar Molaría investigar Ah por cierto Ah es Mario Daco El que se ha chinao Heruas Píllate esto Entiendo que Mario Daco Está chinao Porque se ha comido Al otro men Siempre quedaré aquí Para el recuerdo Los grilletes Lore De Kenshi también Estelaris No jugué a Estelaris Este juego me recuerda Oxygen No te incluido Pero en 3D Juego tipo de gestión He puesto Kenshi También un poco ¿Por qué es eso? O sea Hay canibalismo Hay cosas feas En el juego Y Kenshi Es bastante chungo A veces Mítico meme De Bueno Mítico Hoy va a ser Un episodio Lentito Tal No va a haber Gran cosa Y de repente Le cortan una pierna Tal Lo he dicho También con este juego Y nos acabamos De comer a un man ¿Sabes? Usa el Kenshi Por el bait No sé De qué me estás hablando Un poco de hate Un poco hate Ese comment ¿Qué opinas de Terraria? Me han hablado muy bien De Terraria Pero no le veo Gracias a Grohe LKT Por ese segundo mes Con el Prime A Danny Con el Prime A GShack 20 Con ese Gift de regalo Le Le veo bastante interés Al Al Terraria Pero Sí que es muy largo ¿No? Los molaría Que jugara Terraria Terraria Está sobrevalorado Starbound Es mejor He visto también El Starbound Que tiene movidas Pero El Terraria Tampoco está mal A veces hay que Para mí Por ejemplo Que ya estoy Hecho un poco Mayor Para lo que es El mundo De videojuegos Y tal A veces Es Más interesante Que un juego O sea Es que un juego No se pase En traer 20.000 historias Y 20.000 movidas Y se centra En hacer algo bien Que no En traerme Una nave espacial De la virgen De no sé qué Con una meca Y no sé Eso me pasa un poco Con el Ringworld Que tiene pinta De estar muy guapo Pero por ejemplo Con este Ya he hecho la tarde Con este Probablemente El techo de este Sea mucho más bajito Que el de Ringworld De hecho seguro Incluso Con cosas de Kenshi Porque al fin y al cabo No puede salir de aquí Y en Ringworld Pasa lo mismo En Kenshi Hay mundo Que explorar En este no En este Estás aquí Mudo Tal Pero No sé Por ahora Lo que he visto Me ha gustado A ustedes Les ha molado O sea Les está molando El game Se vería En una segunda parte De este video game Los aldeanos Parten que están Bastante bien Están contentos Yo creo que Se podría seguir jugando El jugo De sí Sí que es Mucho más lento Que Kenshi Obviamente Entiendo que también En el momento En el que Ahora porque tenemos Dos y a Gerúas Nos da un poco Igual Igual que nos ha dado Igual comernos Un kebab Del otro men Pero según Vayan avanzando El game Y tengamos Cinco personajes Pues lo suyo Será Quizá empezar A construir Un castillo O sea Ya no solamente Este proyecto Aquí De montar Una torre Está de puta madre Estoy intentando Ahí hacer una torre Cerrar esto Por aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hacer aquí Una torre Un poco Con cierta altura A modo de De castillo Para Por si nos atacan Quizá un poco más de altura Poder defendernos O al usarlo De De castillo Pero si Si llegamos a generar aquí Donde están estos PJ Donde está mi cámara Hasta abajo Como 20 o 15 O los que sean Que el juego está pensado Para jugar así De hecho El starting que hemos pillado Es el más lento De todos Podríamos haber empezado Con 3 Si fueran 7 o 8 Las decisiones Que tendríamos Que tomar Serían mucho más O sea Serían muchas más decisiones ¿Sabes? El juego sería mucho más dinámico En ese sentido Ahora sería para YouTube Y yo lo voy a subir Y después a ver Qué tal Según lo que a vosotros Os parezca En plan Si os mola Pa'lante Los Soulslike Los jugaré Gente Todos los días El mismo tiempo Muchas gracias Cocarina Segundo mes Con el Tío No hay anicotero Con el cuarto mes Con el Prime A una miniserie va bien A ver No voy a sustituir Al Kenshi Gente Pero Está guay ¿No? O sea Quizá el precio Sea un poco Tal para una beta Pero No está mal No está mal Miércoles Acabar Acabar O sea Hacer las construcciones Que están aquí pendientes Estos muros Y tal Carne humana Se ha podrido Menos mal Cuero se ha descompuesto Era cuero del Meng También Y esto ¿Y esto qué cojones es? Dos hongos Un montón Vamos a subirle La investigación A Mariano Otaco ¿Te mola el rollito RTS de Warhammer Y tal? O no le das mucho No La verdad que no Jugué a los RTS De Warhammer No está mal Pero los RTS En general Me acaban dando Mucha pereza La verdad El Mythology Si que me mola Tal Pero tampoco Tampoco Me veo jugando Competitivamente Me gusta más Este tipo de games También porque Da Lugar a historia ¿Sabes? Y eso Está guay Lo del Kenshi Por ejemplo Estoy pensando Que ¿Cuál es el objetivo Ahora mismo? Pero el objetivo Debería ser Investigar ¿No? Aquí vamos a poner No solamente Vamos a poner comida Vamos a poner Libros Porque los libros Si los dejamos fuera Parece que se descomponen Y necesitamos libros Para Carne podrida El montón ¿Cómo me deshago De esta mierda? Esto es para Esto es para enterrar Cuerpos Igual hay que hacer Una tumba Por hacerle Por hacerle Algún proyecto ¿Algún proyecto De cine ¿Algún proyecto de cine O historietas? ¿Ah? Nada que va Que va La verdad es que el lore No Eso ya Hola Jujo Gracias a ustedes Estoy viciadísimo Al Kenshi Es un juegazo Gente Mítico game De pasar una tarde jugando Igual que este Este ahora mismo Va lento 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 Ahí esta movida Es región Se pone aquí Parece como Un sistema diplomático ¿No? Rollo asentamiento Enemigo No sé qué No sé si esto Se desbloqueará más Entiendo que al ser Una beta Traerá más Contenido En el futuro Pero ahora mismo No Ahora mismo No sé Para qué sirve El tema de la región Esto es gestionar A los PJ Con dos solamente Hay poco que gestionar Le voy a quitar Una hora de sueño A cada uno Si por defecto Traen seis Es normal En todos los países Es así Entiendo que es una movida Cultural Los que han desarrollado El juego Han decidido Las horas Por defecto Que duermen Los personajes En Europa Se duerme ocho horas O es solamente Cosa de De Me manejaba un men O es solamente Cosa de España ¿Jugaste black and white? No Pero me gustaría Jugarlas Los dos juegos ¿Jugadas de witcher Algún día? No creo Yo duermo cinco Yo duermo mucho gente A veces Entre seis y ocho Pero Si hace falta Dormirse diez horas Sin ningún problema Aquí en Argentina Dicen que lo que corresponde Es ocho horas De sueño De ahí Que se quiera Es raro Ya Entiendo lo que me quieres decir ¿Juego que has estudiado? Un poco a cosa Un FP2 ¿Qué juego de este tipo Free Recomiendas? No conozco ningún juego De este tipo Free Ninguno La verdad que no Que sea de este tipo No hay ninguno De este tipo Me refiero Pues eso Que generen historias Que tengan este Esta cantidad de cosas Para hacer Ni uno Mierda esto no Eso debería ir ahí Eso debería Voy a acabar la torre Aquí estamos Siempre estoy pendiente De que salgan Jugos de este palo Porque me mola mucho No voy a hacer Mucha más altura Que esto Porque me mola mucho Pero 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 si que no es Como el clásico O sea Los típicos juegos Normalmente Suelen ser Shooters Y cosas así Grande Juja Estoy enviando Tu serie De Resident Evil 8 Muchas gracias por los tí Estás haciendo doble visualizada Vale Aquí hay un problema Que es que hay que joder Los tejados Y si joder los tejados Va a entrar agüita dentro Y Mario Taco Se va a chinar Pero si ya se ha podrido Tío Tenemos que investigar Lo de la conservación De alimentos Esto Tenemos que llegar hasta aquí De hecho Primero Tendríamos que hacer Investigación 2 Para llegar hasta aquí Porque necesita otro tipo De libros Muebles no voy a hacer O sea Me sube a la polla Una cama La verdad Ahora mismo Si ya tenemos El saco ese Me molaría Desmontar esto Para montarlo del todo Pero Ahora mismo No se puede Tío Se está duchando Mario Y no le está Molando el rollo Y si me la juego Lo hago Me ha cambiado la cámara He pensado que se había Reventado Necesitaremos más cultivos Por si acaso Voy a poner más No, no Reserva no Cabrón Voy a poner Hierbas Y en concreto Hierbas No Remolachas Hay aquí unos musguitos ¿Esto qué es? Coles Vamos a poner zanabres Por tener variedad Y después necesitaríamos Si queremos hacer esa ampliación Necesito también un poco de paja Gente Hay que hacer paja Cebada para hacer La La cerveza Pero ahora mismo No Prefiero hacer paja La verdad Ahí estaría Había un ciervo Gente Ponerle nombre Ponerle nombre Ponerle nombre Ponerle nombre Que lo mato Roberto Mario No hay dudas Chao Ha fallado Let's go Home shot ¿Le ha dado? Los aldeanos Están muriendo de hambre Ah vale Ha ido a comer Se ve que ahí Las acciones Están No están Afinadas del todo Hay un hueco En el que Pasa hambre Y va a buscar comida Que el juego Decide que se está muriendo De hambre Vale Esto es solamente Para cadáveres Igual esta mierda Lo de los residuos Igual no era mal Hacer en plan Y establecerlo Solo para Desechos ¿No? Y coger aquí Y decir No me pongas Desechos Para no poner Putas moscas Delante de casa Gente Para tirar La basura Fuera Parece Ringwall En 3D Ringwall Vibes Que ha sido La presa Por cierto Entiendo que Ha sido Depositada Aquí ¿No? Sí Para ahí Sí que me molaría Tener lo de la Conservación ¿Sabes? Para esta mierda Necesitamos lo de la Conservación De alimentos Ecole Vale Y ahora esto es Como un Aquí A un madero Un edificio Donde se cuelgan Carnes Y se Acesinan Acesinan Con el humo O sea Para hacer jamón Vamos a poner aquí Necesitamos arcilla Para eso Y la arcilla Está por el mapa Random Por ejemplo Acá 6 Pues simplemente Le decimos Cójala Porque por defecto Aparece señalizado Como no lo cojas Entiendo que eso La verdad No sé muy bien Eh Y aquí hay Fulfuncus ¿No? Interesa La verdad Hay paja Aquí también Interesa también Más fungus Estos aún no están crecidos Por eso no los pilla Y me molaría Aprovechar Porque ya sabéis Que en el invierno Se viene la La nieve Y a tomar por culo No hay No hay Más Aquí hay más arcilla Y ahí he visto Más fungus Vamos a darle Al tiempo Que si no Vale Aquí hay más mierdas También Y a ver si Vemos un conejo Algo Más fungus Vamos a estar Pequeñito El fungus Chorizo Chorizo de corzo Claro Un poco de paja Vale En verdad Es que Alician Simulator Esto ¿No? Un poco Rustic Simulator Ahí estaría Y quien se debería Encargar de esto Es el nuevo Mario Taco Solamente lo tenemos Para No lo tenemos Para trivialidades Mario Taco Se encarga de Estudiar Construir Se debería Encargar de Cocinar Falta la coca Para que Sea Galicia Simulator True Y este men Se va a encargar De Podar Cultivar Y cosechar Transportar Y transportar Está chinao Es la que hay Llegaste nuevo Man Es la que hay Es eso O convertirte en kebab Tú escoges Y ya sé Lo que vas a escoger Ahí está Es un poco Como el Ringo El Seed A mí es Lo que me Transmite Tío El World Muchas gracias Al Estefan Por los tiene Tony Lanzado Por el segundo Més con el Prime Marcado ahí Las movidas Como hechos Y poco más Gente Vamos a darle Full cañita Estamos ahí Con esa construcción Esto va a hacer La carne Los jamones Vamos a ver Cómo va Lo del tema De los jamones Espérate Lord Old Million Por ese Prime Cola de producción Carne ahumada Infinita Quitar los tejados Que no se vean Está haciendo carne También De hecho Debería estar Cocinando Vamos a hacer Una cosa Con Mario Taco Cultivo No No Cultivo No Cocina ¿Dónde está La cocina? Ahí Cocina Prioridad Número 1 Investigación 2 Para dejar Las cosas Cocinadas De hecho Esto Prefiero Que cocines Esto Carne ahumada A ración ¿Qué necesita esto? Carne cruda Y combustible ¿Y esto? Producción De carne cruda Vale Pues esto No vamos a cocinar Más Vamos a hacer La producción Solamente con esto Jerúse ha mejorado La botánica Y estos libros Deberían moverse Para aquí Hay juego Gente Para rato O sea Podemos estar aquí Hasta pasado mañana Hasta que venga Un grupo de asesinos A matar a Mario Taco La verdad Yo creo Que como Show off Del juego Hemos cumplido Si Os mola Le damos caña Otro día ¿O qué? Lo vamos dejando Por aquí Ha estado bien Se ha comido Un men Mariano Tak ¿Queréis que siga jugando? ¿Me recomiendas el juego? Sí A ver Por 20 pagos Hay Juegazos Es un early access Espérate 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 Porque después Me llevo mucha peña En plan Bro Juegas Minecraft Premium Es como Tío Cuesta Cuesta Un momento Estoy gestionando A mí un poquito Cuesta 20 euros El Minecraft Cabrón Hasta el Hollow Knight Por 20 pavos Lo mejor Lo más útil De siempre Gente En tema de videogames Es Esperarse Esperarse Yo porque Vivo de Videojuegar Pero Mira Primero Early access Cuidado Prereserva Cuidado Mirad lo que ha pasado Con el Mirad lo que pasó Con el Cyberpunk Y fueron 60 pavos De Cyberpunk Que no he podido recuperar También porque lo quería jugar Y me dedico a eso Pero Espérate a que salga Si ves que te mola mucho No sé qué Bueno Dos formas A ver si consigo una key Si veo que mola mucho Igual Me puedo sacar unas keys Y hacemos un sorteo La próxima vez que juegue Estaría guay Igual que Biomutant No he jugado al Biomutant He visto movidas muy turbias Del Biomutant O sea Muy cutres A ver O sea Block Por ese séptimo mes Con el Prime De hecho Hasta para comprar Consolas que suelen salir Chungas las primeras True Biomutant vale la pena XD Reservé el Cyberpunk Y nuevo Bueno Me dolieron esos 60 paviños Y los que lo pillaron Para la Play 4 Y la Xbox Tal Hasta luego O sea Ahí no hay salvación Ahí no hay Fucking salvación Están aquí jugando un poco Y tal Se está comiendo un poco De coal Han crecido Las movidas Está guay el juego Porque si Pues ya estamos Ya está acabando La primavera A ver el veranito Mira salieron aquí Unos fungus Gente Está guay Puto game O sea Me tiraría Es lo que estaba haciendo Para probarlo Lo he dejado ahí Y ahora por ejemplo Que veo que más o menos funciona Me levanto Voy a hacer la otra movida Leo el chat Estoy aquí con el chat Leyendo Oye Juga Juga tal Juga tal Que género de juego Es este Es un City manager Supongo que es El género en el que cabe Pero yo he visto Que hay O sea No lo describiría Solamente como un city manager Lo describiría Como un juego O sea Hay varios juegos Que mezclan así Varios géneros ¿Sabes? También es survival En parte ¿No? Entonces No sé en qué Yo creo que hay que hacer Un género Para este tipo De juegos El Kenshi también Por eso lo comparo Con el Kenshi Porque el Kenshi También hay RTS Aquí Mira Es un RTS Vale No es Age of Empires 2 Pero Sabéis lo que os digo Por eso lo comparo Con Kenshi No por hacer el bait Gente que no sé Cómo puedo hacer un bait Comparándolo con Kenshi Pero Dreamworld Por ejemplo Se hace Al mismo Llamar generador De historias Eso es lo que Eso es Como lo vengo Diciendo yo también En plan Juegos con Narrativa Tal ¿No? El Kenshi También Es un juego De Entraría Dentro de esa Misma definición Exactamente El Tarkov Sé que no tiene Nada que ver Con este juego Pero Tengo entendido Que también tiene Algunos componentes Interesantes Por ese lado Que no es solamente Un survival Que hay más Está guay En plan Este tipo de juegos Mola que Que empujen Un poco Sabes que Innoven con movidas Me da igual Los gráficos De verdad O sea Soy capaz de apreciar Unos buenos gráficos Pero prefiero Que me pongas Unos gráficos Como estos O como los del Kenshi Mejor como estos La verdad Y que me Me des más opciones Para jugar Como este game Y fuera ¿Sabes? No Los gráficos A mí No me venden un juego Más que nada También porque Con un ordenador Mediano Puedes correr Este juego Y para jugar Al último juego Por los gráficos Necesitas una Necesitas meterle 2000 pavos A una consola Si los quieres jugar Si quieres aprovechar Los gráficos No creo ni que sea viable Para las empresas Hacer juegos Con gráficos De la virgen O sea Sí que son Los que más venden Y no sé qué Muchas veces El otro día Hablando con Alex Con Chuso Y con Gin 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 Whatever Me di cuenta De que en verdad Vivo en un puto nicho Porque a mí El Horizon Zero Dawn Lo he visto Vi el nuevo trailer Con esta gente Después lo estuvimos comentando Y fue como Sabes Yo lo veía Y decía Va está guay Pero Y ellos ya me decían Juja No te das cuenta Pero No todo el mundo Juega Como tú Sabes En plan No A lo que tú juegas No juega nadie Y no es por El rollo edgy Es por Date cuenta Bro O sea Date cuenta Que el Horizon Zero Dawn Va a vender más que este juego Y ya Es eso O sea Me sigue sorprendiendo Que Que siga siendo así La tendencia de que los gráficos Venden los juegos Pero es así En verdad Date cuenta Amiga Sabes que Lacky por este segundo mes Con el Prime Los gráficos son algo muy secundario La cultura que hay ahora De gráficos por encima De contenido Es una mierda Nunca había vivido una cultura Que no fuese así La verdad Nunca Siempre ha sido así Menos Minecraft Siempre ha habido como excepciones No sé qué Tal Yo me acuerdo cuando salió el Minecraft Tío Cuando no había vídeos en español De gameplays de Minecraft Y se vendrá Minecraft Tengo muchas ganas de jugar Minecraft Con el último patch El Minecraft lo dejé En La actualización De Buah sabe Dios Tío No Ni me acuerdo O sea Las tortugas no estaban Ni de coña No sé Dónde dejaría el Minecraft En plan de jugar bien En plan de Que Donde el Wither Cuando salió el Wither O por ahí Creo Por esa época Por esa Caballos Ni eso Tío Los caballos Nunca jugué O sea Nunca me pasé en Minecraft Desde el patch de los caballos Había restons Sí Joder Restons Sí 1.6 Por 4 Por ahí Por ahí Por ahí Sí Por ahí Porque también en parte El Minecraft No lo he visto Que avanzase ¿Cómo que se están muriendo de hambre? No hay comida Si hay aquí un porrón de comida Man Hostia No hay comida Pues hay por ahí Para pillar comida Full Yes What? Viste una figura Dubitativa y pálida Acerca del perímetro De Carvallos Al acercarse Se hizo manifiesto Que de verga De verga Había estado sangrando Por culpa de un corte profundo Y necesitaba descansar Lo hice por honor Suspiro De verga Le ofrecerías un descanso A de verga Gente Sí Señores de la polla Muchas gracias Jorge del amo Del almo Eleven Por su tercero Es como el pan Para adentro De verga Ha sonado muy mal eso Los colonos decidieron Darle la bienvenida A Carvallos Está jodido De verga ¿No? Ah es una tía No sé por qué Esperaba que fuese un tío Con ese nombre La verdad A mimir ¿No? Necesitamos una cama Para de verga ¿Qué le han puesto? Gente Sale lechito Sale leche No se sale leche Sale lecho Cabrón Gente No Si de verga Que si leche Que si cual Yo creo que hay que ir Dejándolo ya Me molaría mover esto Para otro lado De verga Directamente a comer De verga Debería acostarse Y deberíamos curar A de verga La cura Es la primera Prioridad Ahí está Supongo que le estará Aplicando hierbas De estas Fallo al curar Heridas curadas De puta madre ¿Veis? Ahora por ejemplo Hemos recuperado O sea Hemos pillado Un personaje nuevo Y de repente Hay un montonazo De cosas que hacer Pero el 90% Del tiempo es De pana ¿No? Ahora hay que tomarnos Cuantas decisiones Por aquí Que si Vamos a poner un brasero De arcilla Porque ahí ya hay arcilla Por ahí Aquí está Y molaría cocinar Cabrón ¿Por qué no estás Cocinando? Sí Carne Muchas gracias Será ser Gracias por Sustión Big Man Y por ver Cabrón Ahora se está Poniendo interesante El puto game Estamos aquí Recolectando Se está acabando La primavera De verga Lo único que hace Es comer Necesitamos un arma También para de verga ¿No? Un poco más De mimir Trabajo Mismo horario Tío No está yendo mal ¿No? Y podríamos acabar Esta movida De aquí Estaría bien Pues ya tenemos Pues ya tenemos Triple mano de obra Ni tan mal ¿No? Full comida Estamos generando Ahora mismo Investigación Habría que Habría que darle caña Habría que darle caña Gente Ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí Con la adquisición De De Verga Voy a sobreescribir Aquí en Carvallus Y esto sería El juego Gente Si interesa Hacérmelo saber Y le damos caña Otro día Seguimos con la parte 2 Es una beta No va a dar Pa mucho más Pero Está guapo ¿No? Intentaré Traer más Videogames Así De panísima No va a dar No va a dar No va a dar No va a dar